Pagar la tele y prender la radio y no sea careta acá, el chino de Merlo Norte, salió para todo, prendió hasta las 12 de la noche. Eh, Rossi, nunca me des las historias, loco. Héctor, muy bueno el programa, paranormal, siempre lo escuchamos con mi amiga Lili, soy Horacio de Ramos Mejía. Hola, Horacio. Y te cuento que cuando falleció mi vieja, los días siguientes, se abrían, se cerraban los cajones, sentía que se le corría la fila, la mesa, pero nunca me asusté porque vengo de familia espiritista y sabía que era mamá, que no me iba a hacer nada. Hola, Héctor. Hola, chiquis. Muy bueno el programa. ¿Qué tal? Bienvenida. Estamos escuchando ahora. Muy bien. La verdad que está muy bueno el programa. Ahora, después, te vamos a mandar un mensaje contándote cosas paranormales que nos han usado. Acá con mi amigo Horacio no nos decidimos cuál contar. Porque tenemos tantas que no sabemos cuál. Pan, pan, pan. Qué grande, Héctor, las historias que cuentan ahí. Una masa. Acá estamos de barrio, con mi compañera. Dale, loquillo. Me enganché a escuchar el programa de Héctor Rossi. La noche paranormal. Dale, le voy a contar ahí cuando vuelva porque estoy de vacaciones ahora. ¿Cómo? Le voy a contar a los muchachos en el laburo que estoy escuchando tu programa para que lo escuchen. Sí, querido, por favor. Héctor Rossi. Sí, soy yo. Noche paranormal. Está rápido a ese programa. Paranormal. Mirá, anoche eran las 8 y 5 cuando me enganché. Qué bueno, loco. Es que se cargaron las 12 de la noche, parecía que hubiesen pasado 10 minutos. ¿Viste? Muy bueno el programa, Héctor Rossi. Paranormal. Saludos. Esa es la que va, querido. Esa es la que va. ¿Cómo andan? Bienvenidos a la Argentina. Bienvenidos a una nueva semana. Último día de enero. Estamos completamente en vivo. Pasaron algunos minutos de las 8 de la noche en la República Argentina de las 8 de la tarde. En este super lunes 31 de enero del 2022. Dale que se nos va enero. Dale que de a poquito arranca febrero. Dale que estamos en vivo hasta las 12 de la noche con vos. 4 horas de radio en la noche Pop Especial Paranormal. Ya pueden empezar a salir al aire. Ya pueden empezar a mandar sus videos. A ver, me mandan un video. ¿Cómo se vive el ritual? ¿Cómo se arranca la semana? Mándame tu video al WhatsApp Paranormal. Ya sabes, desde ahora dejamos de usar el WhatsApp de Pop y empezamos a usar el WhatsApp Paranormal. Que es el 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Todo el mundo a mandar su video. ¿Cómo arrancan el ritual de lunes? 11-27-84-1073. Si quieren hablar conmigo en vivo a contarme sus historias paranormales. La palabra vivo. Dos puntos. El título de la historia. Al 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. ¿Cómo estuvo el fin? ¿Te cuenten algo lindo? 11-27-84-1073. Estamos completamente en vivo desde ahora y hasta las 12 de la noche en Twitter. Como siempre usamos numeral de 20 a 24 Pop Radio. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Se pueden empezar a reportar en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad nos escuchan. Dale que somos TT. Los invito como siempre a escribir en Twitter. Dale. Esta es la frase. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Espacio. Dale que somos TT. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Agarra el teléfono, si podés, por favor. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Espacio. Dale que somos TT. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Espacio. Dale que somos TT. ¿Lo escribiste? Te estoy esperando, ¿eh? Es el momento. Todos en el mismo momento tuiteamos. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Espacio. Dale que somos TT. ¿Listo? Bueno, publicalo. Publicalo en Twitter. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Espacio. Dale que somos TT. Saludo a Paulita Bazán, que ya está en Twitter. Calentando motores. Florencia Galarza. Dale que somos TT, Héctor. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Leana Burjita. Sergio Bartoletti. Twitter explotado. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Jesús Paulino Sánchez. Cristian González. Hola, nuevo take. Ahí conectado. Héctor. El tocayo. Melu. Dale que somos TT, Héctor. Numeral. Melanie Grun. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Twitter abierto para vos. Hola, soy Luna de Urano. Héctor, como siempre te escucho. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Javi Karp. Ya los estoy escuchando desde la entrada. Cuatro Barracas. Buen programa para hoy. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Martín Emilio Romero Vaquero. Los escucho desde Bogotá, Colombia. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Sil Garabilia. Desde la ciudad de La Furia, Héctor. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Hola, Patricia. La Isa 32. Hola, Héctor. ¿Cómo te va? Ah, bien. Hola, Paula. Ana Prieta. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Desde José Mármol. Almirante Brown. Provincia de Buenos Aires. Hoy estamos de Franco. Dice Paulita. Hola, Paula, querida. Arroba Héctor Locutor. Si me quieren seguir en Twitter. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Laura Botticini. Dale que somos testé, Héctor. Me encanta el programa. Soy nueva y me voy a quedar. Muy bien, querida. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Adriana Poncio. 3 de febrero presente, Héctor. Matías Sebastián. Laburando Héctor. Leonardo Rodríguez. Hola, Héctor. Te escucho mientras vuelvo a casa. Desde San Miguel. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Como siempre, Miriam Arcerito. Marcela Paola Novaro. Hola, Héctor. Hola, Noel. Aguante la pop. Nos quedamos hasta las 24. Soy Marcela de Pilar. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Hola, querido Marco. También conectado. Marcela también está en vivo. Daniel Fabián Rojas. Yo llegué. Ahora somos testé. Muy bien, Dani, querido. Jandro Humérez. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Dale que somos testé. Roberto de Palermo. Elizabeth Miranda. Vamos con la pop. Aguante, Héctor. Siempre fiel a Radio Pop Paranormal. Martín Moriones también está en vivo desde Neuquén Capital. Martín Pineda. Dale que somos testé. Pacu Casla. Aguante la noche paranormal. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Enrique Rodríguez. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. No te quedes afuera. Popo Nice. Dale Héctor que somos testé. Estoy leyéndolos en Twitter. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Luchosatiro.com. Se suma también ahí en vivo. Cristian Patricio Rey. Dale que somos testé. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Hola, Dani. Yakuza. Es una noche de night. No por casualidad prendo la radio para escuchar, dice. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Jimmy Ferreira. Vino un circo al pueblo. Gracias a Héctor y una de las historias que contaron del circo. Creo que salí corriendo, dice. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Circo Zombie. Anya, dice Héctor. Escuchando en el balcón. Parece que los vecinos también. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Grabó un video, Anya, si están escuchando a los vecinos. Se suman en vivo. Estamos completamente en vivo. Largamos en la maratón, la caravana. Señoras y señores, desde ahora y hasta las 12 de la noche. Yo soy Héctor Rossi. Hola. Alejo Moran en la puesta al aire. Mauro Campañolo. Noel Padrón en la locución. Iván Cano. Lautaro Villamor en la producción. Alejandro Persia. Javier Fábregas. Coordinan la radio. Señoras y señores. Rodrigo Blanco está en la edición. Cambia todo. Clima paranormal. Paranormal. Déjeme respirar. Desde ahora y hasta las 12 de la noche. Esto es la noche pop especial. Paranormal. Uno, dos, ya vienen por ti. Tres y cuatro. Cierra la puerta. Cinco y seis. Agarra el crucifijo. Siete y ocho. No duermas aún. Nueve y diez. Nunca dormí. ¡Mira! Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Noche Paranormal. Héctor Rossi en la POP 115. ¿Quién habla por teléfono? Hola. Buenas noches Héctor. Sí, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te vas? Julio. Julio, bienvenido. Te escuchamos. Siempre enamores. Sí, Julio, te escuchamos. Bueno, Héctor, mi nombre es Julio. Como dije, soy de Guernica. Soy forense. Ustedes ya me conocen. Y lo que les quiero contar es algo acerca de una casa que está ubicada en Quilmes, sobre la calle Alfonsina Storm. Una calle de mediados de siglo. Es decir, de mediados del siglo XIX. En esa casa viví por 30 años y fue la casa de la cual me tuve que mudar, digamos, a la fuerza. Es una casa que, en un principio, uno de los primeros dueños se terminó suicidando. Después pasó a ser como un centro de detención donde la gente se dice que fue torturada, etcétera, etcétera. Después de eso, fue una casa en donde se practicaban abortos. Después de eso, fue una casa que, dicho a lo criollo, fue un prostíbulo. Hasta que la compraron mis padres. Que, de hecho, tuvieron que desalojarla, etcétera, para poder habitarla. Apenas pisa mi abuelo, en la primera y única visita que hizo, apenas comprada la casa, recibe la noticia de que tenía cáncer fulminante de esófago y fallece en menos de un mes. En el siguiente tiempo, bueno, mientras se criaba mi hermano y me criaba yo, se dice que por las noches y a veces durante el día se veían sombras que deambulaban por lo que es la galería. No conforme con eso, también, algunas cosas cambiaban de lugar en esa casa. Después también, otra de las cosas es que, por ejemplo, mientras estaba durmiendo, que esto le ha pasado a mi hermano, hemos sentido varias veces, y todos los integrantes de mi familia, que era como que se nos sentaban al lado o, en el caso peor, el que le pasó a mi hermano, algo se le puso encima y lo empezaba a acariciar. Hasta que él empieza a tocar eso que se le puso encima y notó que las manos eran huesudas y el cuerpo, es decir, la cabeza casi sin pelo. ¡Dios! ¡Qué impresión! Se despertó completamente con un dolor de pecho impresionante. Bueno, eso es una de las cuantas cosas. O sea, muchísimas manifestaciones sobrenaturales en esa casa que, como la pintás, es una verdadera casa embrujada, real. Real. Existe esa casa. ¿Hoy vive alguien ahí? Sí, sigue viviendo mi madre y mi hermano mayor. ¡Qué bárbaro! Mi hermano, mi hermano, el del medio, sigue viviendo en Beresategui y dice que algunas de esas cosas lo siguieron a donde sigue viviendo él. O sea, se mudó y siguen esos fantasmas. Es como que algo de lo que está en esa casa lo siguió. Y para rematarlo, me enteré hace, es decir, cuando cumplí los 27 años, más o menos, y es lo que va a llevar a lo que pienso yo, ¿no? Y se lo dejaría al doctor... Bueno, Antonio. Sí, ¿eh? Me enteré que en esa casa hay enterrados siete cuerpos, por lo menos. ¡Epa! Eso es lo que va a llevar a que las cosas se sigan manifestando. Perdóname, ¿siete cuerpos? Tengo que repreguntarte porque es algo súper ilegal. ¿De dónde? ¿Cómo siete cuerpos? Es lo que no sé. Ah. Que llevo esa información. Dios. Pero hay que... Es una casa que tiene un sótano y, bueno, también tiene un pozo que nosotros no sabíamos ni de qué era. Es más, yo ni hasta el día de hoy sé exactamente de qué era. Pero nosotros lo usábamos para descartar como se usaba antes, basura, etc. Claro, claro. Che, muy fuerte tu historia, loco. Te mando un abrazo grande. Gracias por estar. No, por favor, Héctor. Gracias. Bienvenidos a todos. Empezamos con el ancho de espadas, ¿eh? Empezamos con historias fuertes. 11-27-84-1073. Si querés hablar en vivo conmigo y contarme tu experiencia paranormal, sobrenatural o mística, ya mismo escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala al WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. La palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia al WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073. O llámanos directamente por llamada telefónica o llamada de WhatsApp al mismo número, 11-27-84-1073. Grabás un audio y envías la historia en un WhatsApp. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo andas, Héctor? ¿Todo bien, Pedro? Bien, hola, Pedro. Bienvenido, te escuchamos. Pero voy a salir al aire porque... ¡Bajá la radio! Y escuchame por el teléfono, loco. Hacéle caso a la mujer, por favor. Escuchame por el teléfono. ¡Bajá la radio! Y escuchame por el teléfono, loco. Bueno. Solo se dice hasta una tita. Se fue de gira. ¿Estás ahí? Sí, estoy acá, estoy acá. Ah, perfecto, perfecto. Sí, te escuchamos. Adelante, estás en vivo. Ah, mirá, este... Yo te... ¡Bajá la radio! No me crees, ¿no? Escuchame por el teléfono, loco. No me crees que estás en vivo. Bajá la radio y hablá por el teléfono y después vas a salir al aire, vas a ver. Pero si lo haces al mismo tiempo, como hay un delay en la transmisión, se empieza a acoplar todo, no se entiende nada. Por eso, vos hablá conmigo por teléfono. Contame. Sí, mirá. Yo estaba haciendo el servicio militar, ¿viste? Estaba en un pabellón así y tenía que ir a hacer el relevo de guardia, ¿viste? Y esto sucedió en la ESMA, ¿viste? Y me levanto así de golpe a las 3 de la mañana en la oscuridad y era un pabellón todo con camas y veo así a 3 camas mías, digamos, 2 metros, que había como una nebulosa, como una nube en forma de persona flotando sobre un compañero mío, ¿viste? Que estaba durmiendo. Cuando yo lo miro de golpe, esta sombra, digamos, como que me mira, abre la boca y sale por la ventana. Y cuando sale por la ventana, un ventanal gigante se abre de golpe, ¿viste? Esto me pasó a mí. Dios mío, ¿esto te pasó en qué año? Esto me pasó en el 2006 en lo que era la ex Escuela de Mecánica. ¡Qué bárbaro! Che, gracias por compartirlo. Te mando un abrazo. No, no, nos vemos. Chau, 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 chau. Estaba chequeando, ¿no? ¡Bajá la radio! ¡Y escúchame por el teléfono, loco! Subimos un video a Instagram. Una entidad volante. Ah, tengo que aclarar algo. Los videos de Instagram de la cuenta de popradio, arroba popradio115, en la cuenta de Instagram de pop subimos videos que son el top 5 de los videos más fuertes que pasamos al aire. ¿Bien? Pero en mi Instagram, en arroba Héctor Locutor Ok, arroba Héctor Locutor Ok, yo acabo de subir el video de una entidad volando en un campo de noche. Es algo muy extraño. Mira, tenés dos videos paranormales para ver. Uno en arroba popradio115. Metete en el Instagram de la pop, dale like al video, comentalo, arroba en los comentarios a tus amigos, o amigas que sean fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal. Arroba popradio115. Pero en mi Instagram tenés otro video, en arroba Héctor Locutor Ok, métete ahora, arroba Héctor Locutor Ok, dale like al video, comentalo también, compartí el video en tus historias. Métete en mi Instagram, arroba Héctor Locutor Ok, arroba Héctor Locutor Ok. Paranormales en video. Es un programa súper fuerte el de hoy. Vamos a recibirla a ella, Noel Padrón, en vivo. Hola, Noel. Hola, Héctor. Hola, paranormales. Buen comienzo de semana. Buen lunes. ¿Cómo están? Acá muy bien. Estamos como siempre en la noche paranormal, acompañándote con Héctor, escuchando tus historias, las que nos contás como siempre a través de nuestro WhatsApp paranormal. Recuerden que pueden buscarlo a Héctor en sus redes y escribirle a través de arroba Héctor Locutor Ok en Instagram y arroba Héctor Locutor en Twitter. Hashtag de 20 a 24 Pop Radio. También te recordamos que estamos en vivo las 24 horas en nuestro canal de YouTube. Nos buscan Pop Radio 101.5 y así nos escuchan a través de YouTube. Hoy vamos a hablar de psicofonías. ¿Pueden los muertos comunicarse desde el más allá? ¿Escuchaste alguna vez? Esta palabra, psicofonías. Sesiones de espiritismo, viajes astrales o ouija. La intervención de mediums como algunos ejemplos de lo que se ha utilizado para este fin. ¿Qué ocurre cuando desde el más allá se quieren comunicar con los vivos? ¿Qué pasa si se pregunta por un ser querido fallecido? ¿Responderá? Y de ser así, de ser así que responda. ¿De qué se tratan las psicofonías de las que vamos a hablar hoy? Esos fenómenos electrónicos de voz, se los conoce así también. Son sonidos de origen desconocido que se obtienen a través de grabaciones. Algunos creen que son voces de seres fallecidos que tratan de comunicarse con nosotros de alguna manera. Una de las razones por las que las psicofonías se hicieron muy populares es justamente que nos dan una esperanza para conocer qué hay después de la muerte. Y también para saber cómo están quienes han fallecido. 11-27-84-1073 Hoy, psicofonías. ¿Podemos comunicarnos con seres del más allá? Mándanos tu mensaje. Hasta la medianoche, hacemos la noche paranormal. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. ¿Quién habla por teléfono? Hola. Hola, sí, Gladys. Hola Gladys, bienvenida, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, mira, siempre tuve, no sé cómo decirte, algo muy especial con lo paranormal porque siempre pude ver y escuchar cosas y será por eso que no me asustan cuando me pasan. Bueno, una de las tantas historias de lo paranormal fue una vez que íbamos cruzando la calle con mi hija y escuchamos un llanto muy fuerte de una mujer. Y cómo fue que lo escuchamos las dos, que nos quedamos paradas en medio de la calle y no vimos a nadie pasar cerca nuestro, pero lo pudimos escuchar las dos. Lamentos, ¿qué escuchaban? Que alguien lloraba, que era una mujer que lloraba, era como que pasó entre medio de las dos y no vimos a nadie. Lo único que fue que la escuchamos llorar a una mujer, tenía llanto de una mujer, la voz de una mujer, pero nunca pudimos verla. Y bueno, después por la tarde fuimos a visitar a una hija mía que tenía un bebé y me contaba ella que el bebé había tenido un ataque de convulsión, pero que después reaccionó bien y que ella gritaba y lloraba porque a ella le parecía que el bebé se estaba muriendo. No sé si tenía algo que ver con lo que escuchamos en la calle a la mañana. Claro. Es eso. Igual es fuerte porque seguramente pudo haber sido un aviso, ¿no? Esa sensación que tuvieron. Tal vez un aviso, una premonición. Una premonición. Gracias por estar, Gladys. Te mando un beso. Chau, chau, gracias. Chau, gracias a todos por escucharnos y por ser parte. Para hablar en vivo, la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia, dale, mandalo ahora que te llamamos nosotros. 11-27-84-1073 o llamá directamente. 11-27-84-1073 o mandá el audio con tu relato. O lo escribís y lo leemos nosotros. Hola Héctor, soy yo, Carmen de Burringam. Mira, cuando nos mudamos a la casa en donde estamos viviendo ahora con mi esposo y mis hijas, una tarde mi marido salió al patio, quedaba a la calle, a tomar mate. Cuando un shock me demoré un poquito adentro y cuando volví me contó una historia que me asustó bastante. Me dijo que por un segundo vio en la vereda de mi casa, me vio a mí, vestida toda con una ropa como de los años 50. Y yo le decía, bueno, tal vez haya sido un pariente mío. ¿Y a dónde está? Y mi esposo me dice, así como la vi de repente, así desapareció delante mío. Bueno, esa es mi historia. Che, esa es tu historia, gracias. ¿Cuántos han vivido esto de ver un doble, de creer que están viendo al familiar o al amigo y la persona estaba en otro lado? Los dobles del pasado también, ¿no? Cuánta gente revisando álbumes de fotos, revisa y ve, che, este es muy parecido a mí. Y fue una persona que quizá no era ni de tu familia y que vivió en el 1700, 1800. ¿Seremos nosotros la reencarnación de alguien? Te voy a proponer esto hoy, noche de lunes, último día del mes de enero de 2022, 31, estamos en vivo. Vidas pasadas. ¿Tenés la certeza de que vos tuviste otra identidad? ¿De que tuviste otra vida y que moriste? Y ahora, ¿quién sos en realidad es una identidad de la reencarnación? ¿Recordaste algo de alguna vida pasada en un sueño, en una revelación, en una meditación? ¿Tenés alguna cicatriz en el cuerpo que tiene que ver con tu vida pasada? Hay muchos chicos, muchos pibes, muchos niños que le dicen a sus padres que recuerdan cómo murieron en la vida anterior. Sin hablar de muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss, ¿no? El libro. Hablamos de vidas pasadas, 11, 27, 84, 1073. Mandame un audio, contame tu experiencia. Si tenés alguna certeza de vida pasada o alguna duda, 11, 27, 84, 1073. En el programa de hoy hay Historia Central Estreno. Arrancamos la semana con todo. Despedimos enero con esta Historia Estreno. Esta es la Historia Real de el día que perdí mi alma en primera persona. Mi nombre es Adrián, tengo 42 años, soy de Bernal, pero mi historia tiene lugar bastante lejos de allí, más precisamente en Campana. Allí vivía mi abuelita. Me acuerdo que de chico era toda una aventura cuando íbamos, ya que teníamos que combinar tramos de subte, tren y colectivo. Me gustaba mucho el barrio de La Nona, calles de tierra y muchos árboles. Su casa era toda blanca, con tejas de color naranja y arbustos con rosas a los costados. Era inocente yo. No entendía qué eran esas botellas con líquido que mi abuela daba a los vecinos. Me acuerdo que una vez de curioso, casi me tomo el contenido de una y justo me pilló mi viejo. ¡Deje eso, carajo, que es para el vecino! No me cuestionaba mucho. Fue recién cuando tuve 10 años que me di cuenta que mi abuela no era como cualquiera. En aquella ocasión, mi madre me había llevado para que yo pasara el fin de semana allí. El día sábado por la mañana salí a jugar con los vecinos. Estábamos en la vereda, jugando a la pelota, y vinieron chicos de otro barrio, pero no a jugar. Me acuerdo que nos pegaron y nos robaron la pelota. Yo fui llorando a contarle todo a mi abuela. Me acuerdo que ella me dijo que todo iba a estar bien. Después, se encerró en su habitación. Y yo sentí un olor raro, como si estuviese hirviendo yuyos. Al otro día, golpearon la puerta. Eran un señor y una señora. Traían envuelto en toallas a ese que me había robado la pelota. Lo miré y me asusté. Estaba todo lleno de granos con pus. Mi abuela los invitó a pasar, no sin antes decir... ¡Pase! Pero que sea la última vez. En otra ocasión, cuando yo tenía 15 años, volví a visitarla. Quise darle una sorpresa, ya que ella no salía. Pero al llegar, me encontré con que tenía visitas. Había varias señoras mayores en la casa. Me dijo que no me preocupase. Que sus amigas se irían al día siguiente. Esa noche dormí en un colchón en la cocina. Lo que pasó después. Aún sigo debatiendo si fue un sueño. Solo un adelanto, pará. Dale, Héctor. Me la dejaste picando. Solo un adelanto. Recién empieza el programa. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. ¿Qué les pareció hasta acá? Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Largamos la caravana. La maratón del terror hasta las 12 de la noche. Vivo al 11 27 84 1073. La palabra vivo al 11 27 84 1073. Señoras y señores, bienvenidos. Descomprimimos con una canción y arranca el ritual. La noche paranormal. Escuchar para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rossi en la Pop 101 5. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 1073. ¿Qué tal? Buenas noches, Héctor. Buenas noches, oyentes. Nada, les comento así rápidamente mi hecho paranormal que me sucedió justamente con mi papá. Mi papá ofreció hace dos años y medio ya y un día llego de trabajar bajo el colectivo como lo acostumbraba a hacer todos los mediodías. Y cuando voy llegando a la puerta de mi casa, veo todo negro y veo una unidad de traslado subida a la vereda y veo que de la puerta de la casa de mi papá sacan una camilla con una bolsa negra. Vuelvo a mirar, a fijar la vista y se me aclara todo, veo todo normal. En síntesis, nada, esto fue en el mes de febrero y en el mes de mayo. Paso, pasa el fallecimiento de mi papá y bueno, me tocó vivir en carne propia lo que yo había visto hace un par de meses atrás, justamente igualito lo vi. La camioneta arriba de la vereda, mi viejo lo estaban sacando con una camilla, cosa paranormal que a veces, no sé si es un déjà vu o qué, pero a veces yo creo que uno tiene una percepción a lo que puede llegar a pasar. Así que nada, chicos, saludos y bueno, espero que me llamen. Gracias. Gracias. Premoniciones, ¿no? Cuando uno sabe antes lo que puede llegar a ocurrir o se termina confirmando. ¿Querés salir al aire? 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Escuchen esta historia. Anoche fui abducido a eso de las 2.55 am. Escuché los perros ladrar. De pronto en el cielo una luz. Muy, muy fuerte. Cuando me di cuenta estaba en otro lugar. Parecía un quirófano. Un quirófano, me van a saber entender. Me quitaron las ropas. Me pusieron en algo tipo cama. De acero inoxidable. Sentí mucho frío. Me pusieron boca abajo y en la espalda sentía como que hacían pequeños puntos en forma circular. Estos seres eran los típicos grises, solo que eran un poco más parecidos a nosotros. Y en un momento perdí el conocimiento. Cuando recuperé la conciencia, estaba mirando al cielo. Quedé totalmente en shock. Miré la hora y eran las 3 de la mañana. ¿Qué carajo pasó? Primero pensé que era mi imaginación, pero después vi mi espalda y tengo varios lunares que antes no tenía. Todos los tengo en una fila extraña de manera circular. Mi historia es real. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Flavia es mi nombre. ¿Cómo? Flavia. Flavia, mi nombre, sí. Hola, Flavia. Bienvenida. Te escuchamos. ¿Cómo estás? Bueno, te cuento... A ver, siempre los escucho cuando estoy en el auto. Y nada, yo tengo como una intriga que me pasa a mí. Que vi a varias personas, o sea, videntes, canalizadoras. Y todas como que me dejan de atender o me atienden una vez, no me quería atender más. Y hubo dos personas. Una se ponía muy nerviosa y otra me dijo que yo tenía algo especial, que yo no era de acá. Y me pidió de hacer una sesión especial y tuvimos como cinco horas, una sesión a la madre. Me hice... como que convocaba a mucha gente. Y a mí eso es como que me genera algo que... o sea, no puedo descubrir qué es lo que sucede conmigo. Y yo la verdad que los escucho a ustedes, que como se especializan en eso, me gustaría saber por qué pasa eso. De hecho, una señora que hace registros clásicos, me habló reviento, me dice, bueno, no me tus datos, no sé qué. Y después me volvió a hablar y me dijo, mira, no te voy a hacer los registros porque yo no me quiero meter en cosas raras. No entiendo nada yo por qué pasa eso. Pero todos los que te atienden te dejan de atender y te dan una explicación. Una señora que es divina, Nancy, sí, me dijo, vos no sos... me dijo, fue muy gracioso porque me dijo, vos no sos normal. ¡Epa, epa! Y yo le digo, o sea, fue como modo de rezo. Sí. Y yo le digo, bueno, gracias. Me dice, no, no, no. De verdad, digo, vos no sos de acá. ¿Vos no sos de acá? Mucha gente, claro. Y a mí me pasa que mucha gente me dice, cuando hablo conmigo, me dice, yo me siento mejor cuando hablo con vos, me emociono diciendo esto. O, por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, yo trabajo con calzado y eso, y vienen las motos, y una persona, una de las motos que venía seguido me dice, quizás vos sos de ángel. Me dicen cosas así, pero yo como que no puedo descubrir qué es lo que realmente sucede. Y busco eso, estoy, busco todo el tiempo eso. Ponerle qué sé yo, me hicieron una sesión, unos masajes, y había una, no sabía, ¿no? Y una de las chicas que hacía masajes, que hacía reiki, y cuando terminó, me dice, vos tenés algo de reiki o algo? Y yo, digo, sí, le digo, dice, porque apenas te puse las manos, los pies, di una luz violeta terrible, y después como dorada, y me sentí yo como muy elevada. Y nada, esas cosas, o sea, lo que más me preocupa, digamos, en algún punto es, ¿por qué me dejan de atender? Hay una señal, o sea, que son gente buena, o sea, que saben, una me dijo que algo malo me habían hecho, que me estuvo jurando, todo eso, y yo no me quiso atender más. Me habla, yo la saludo, porque, bueno, yo tengo esa cosa de saludar a la gente, por algún motivo, por las fiestas, me responde todo bien, pero cuando le pido de verla nuevamente, no, me esquiva. Es misterioso, ¿no? Bueno, se lo voy a preguntar a Antonio Laceras, por qué puede llegar a ser, yo no tengo respuesta, y te quiero agradecer que haya salido al aire. ¿Por qué? No, 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 gracias, gracias a ustedes por atender, y si la verdad que pueden, no sé, ayudarme a descubrir qué es lo que sucede, yo no veo que sea malo, pero también, pero me preocupaba que hay gente que tiene esta, esta, ¿cómo se llama? Esta sensibilidad, claro. Yo la tengo también, porque yo tengo mucha sensibilidad, he visto gente que no estaba, bueno, nada, me sé cosas, en broma me dicen, sos brujas, porque, te digo las cosas como si las estuviera viendo, digo, esto va a pasar esto, esto es lo otro, pero, yo como que lo digo, y el hermano me dice, yo no puedo creerme, pasó así, 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 así. Pero bueno, me preocupa eso, en realidad una sola persona me dejó más preocupada que otra, que me dijo, no, 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 yo no quiero, yo no quiero atenderte, no sé, pero me lo dijo así mal, y ahí me quedé mal yo. Se lo voy a preguntar a Antonio, che, te mando un beso grande, gracias. No, gracias a vos, un beso grande y me encanta la radio. Gracias. Che, si alguien sabe, ¿por qué puede ser? Si vos que nos estás escuchando, tenés una respuesta para darle a Flavia, mándame un audio al WhatsApp Paranormal y salís al aire, 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Es, es muy interesante saber. Héctor, buenas noches, soy Yamila, del interior de San Luis. Una noche salgo de trabajar de la fábrica, me voy caminando a casa, tenía tres kilómetros, solo con la luz de la luna. Y antes de hacer la mitad del camino, me pegan un grito en el piso. Parecía un silbido, pero fue un grito. Instantáneamente me doy vuelta, pero no vi nada. Obviamente no volví a irme caminando nunca más. Gracias por el programa. Y uno más, dice Karen, quería saber si podrían preguntarle a los oyentes si saben qué significa o si alguno tuvo la experiencia de escuchar el maullido de un gato en un velorio. En el velorio de mi tío, mientras rezaban, se escuchaban maullidos de un gato, pero no había ningún gato. El padre y toda la gente no entendían nada. Se miraban entre ellos. Obvio que no paraban de rezar. Te agradezco mucho. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va Héctor? Madre de Reconquista te habla. Hola, bienvenida. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Mira, tengo millones de historias que contar de esta casa, de todo lo que sucedió. Bueno, contanos. Pero te cuento una, una que pasó pleno día. Yo estaba trabajando, tengo mis nietas, ¿no? Y una de mis nietas, la más grande, se va para atrás del patio y como que supuestamente yo la llamé. Yo estaba trabajando. Cuando va ella para atrás, viene enojadísima. Enojadísima le dice, andate, vos sos malo, andate, andate, yo no te quiero ver acá, vos no sos mi abuela, andate. Vuelvo a las 2 de la tarde de trabajar, mi hija me cuenta, me dice que mi nieta tenía suman 4, 5 años y le cuenta que había, alguien la había llamado y pensó que era yo la que la llamaba y yo no estaba. Pero esa pibita tiene una fuerza, una capacidad para enfrentarse y echar eso. Mirá, es increíble la cantidad de historias que hay en esta casa. Esta casa nos destruyó como familia. Y tan fuerte. Sí, tuve que hacer venir a un cura acá, un cura que cree en todo, en todo, que existe el mal. O sea, existe el mal porque la gente es mala, no. Existe la envidia, existe todo eso, existe gente que prende velas a la muerte, no respetan a los muertos. Y a mí, por decirte, me han hecho tantas cosas como para matarme porque inclusive he ido a hacerme curar y todas esas cosas y me han dicho de que han enterrado dentro de un sapo muerto una foto mía con siete agujas clavadas por todo mi cuerpo para que yo me muera directamente. y en esta casa pasaron tantas, tantas cosas. Pero lo que me sorprendió fue más que una criatura de cuatro o cinco años se enfrente a eso. Pleno día, te estoy hablando cerca de las once de la mañana. Cuando mi hija me cuenta eso, digo, pero, qué fuerza que tiene la criatura como para enfrentarse si no tenés miedo y vení a contarte que le estaba pasando eso y que lo echó. O sea, para una criatura de cinco años enfrentarse, las criaturas ven todo. Las criaturas tienen esa inocencia de que ven lo que nosotros no vemos, no podemos llegar a ver. Yo puedo presentir, por decirte, cuando una persona es buena o es mala o cuando viene con una mala acción a mi casa. Directamente lo despando con mi cara porque se transforma en una cara de traste al toque. Pero, que una criatura de cinco años tenga la fortaleza de echar a lo malo, tiene que tener un ángel encima o una fuerza increíble espiritual para enfrentar eso, no sé, es algo increíble para mí de contártelo. Esto pasó hace ya para cumplir ocho años ella y te digo la verdad, cuando mi hija me cuenta es increíble, le digo, je, y ya te digo, acá te he mandado varios mensajes, has leído varias, varias cosas que me han pasado acá, desde que estoy en esta casa me enfermé, fue todo para atrás y el cura nos dijo de que lo que hay acá está, como te digo, aprovecha cuando nosotros discutimos, fíjate que nos se alimenta de la discusión, de los problemas. Se alimenta, claro, nos separó de familia porque soy mamá, solté, mamá que crió yo sola, tres chicos desde los 27 años y nunca nos habíamos separado y desde que estamos en esta casa fue todo discusión, fue todo problema, fue todo para atrás y nos dijo el cura, tienen que tratar en lo posible de no seguir alimentando y supe llevar a mi hijo en su momento a varias iglesias por una cuestión de que le sucedió algo muy raro, muy raro, lo llevé a todas las iglesias, a la católica, que la católica me dice son adolescentes, la llevé a la universal, le hicieron una curación y tengo una amiga que está viviendo en una iglesia atrás de una iglesia ortodoxa que es de otro tipo de cosas y ellos crean mucho en San Jorge, viste, y bueno, y entró en esa iglesia y se sintió en paz él, me dice están enojados porque estoy acá adentro, pero, ¿te sentís bien? sí, me dice, yo acá adentro me siento bien, me siento tranquilo y cuando volvimos y empezó mi hijo de vuelta con sus cosas y me dice hay algo enterrado allá atrás y yo tengo la llave para abrir, hay algo enterrado allá atrás y yo tengo la llave para abrir, pero en un momento dado mi hija se cansó, fue hasta una pieza que tenemos al fondo en el patio, rompió el piso y se encontró con un frasco con un pedazo de oreja Dios y una muñeca de una muñeca llena de gusanos, o sea, es increíble que dentro de una muñeca haya gusanos, ¿no? o sea, había algo adentro, ya te digo, en esta casa pasaron tantas cosas, de que así como como yo me fui enfermando de a poco, fue separando a las familias, mucha hostilidad, retrocedió todo, todo lo que yo había avanzado y y de que me querían ver muerta, me querían ver muerta, evidentemente, ¿quién? porque mi hija, pero ¿quién? y mirá, sospecho de mi suegra, sospecho de la mujer de mi ex marido, porque ella que, ella aprendía mucho verla a San la Muerte, ella estaba siempre metida en curanderismo, igual que la, la mujer que tiene ahora, el papá de mis chicos, algo que yo respeto mucho es a San la Muerte, la tengo ahí nomás, lo respeto porque sé que si no le cumplí, o lo que fuera, tratan lo posible de mantenerlo ahí con respeto, nada más, pero esa mujer falleció hace tres años de una manera horrible, pero fue muy mala, una persona mala, mala en el sentido de que me tiraba cosas en la puerta de la casa, no le importaba que los nietos pisaran lo que ella tiraba, o buscaba que siempre estemos en pelea con el papá de mi chico, y Dios la tenga la gloria y que Dios la perdone, yo la perdoné, pero murió de una manera muy fea, supe traer inclusive pues tuve amigos que estaban dentro de la religión y ellos me ayudaron un montón, hicimos una fiesta acá que se llama la fiesta de los pretos, de los ancianos, muy bonita, me encantó y en eso una de las entidades que bajó me dijo de que tengo que tener cuidado con, directamente me lo dijo con el papá de tus chicos porque andan cosas raras y vas a ver que va a haber noticias de que va a tener o él o alguien cercano a él el accidente con fuego y da la casualidad que hasta tres años atrás la mamá de él estaba postrada en la cama y se le incendió la cama y se le incendió la cama murió de una manera horrible estaba dormida así pero una manera horrible de que no le deseo jamás a nadie ni a mi peor enemigo pero vos ahí te das cuenta de que el mal existe y que la gente mala existe pero seguro seguro gracias por contarnos la historia te mando un beso grande buenísimo programa me encanta te juro me enganché por mi hija me encanta escucharte me encantan las historias me fascina ya la invité unas cuantas amigas que también están en eso excelente y me encanta te felicito bueno te mando un beso listo besitos la palabra vivo dos puntos el título de tu historia el whatsapp paranormal que fuerte lo que contaba 11 27 84 1 0 7 3 respiramos y volvemos hasta la medianoche escuchás a Héctor Rusi en la pop 101 mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 son historias verdaderas contadas por sus protagonistas Héctor buenas noches soy Adrián de Madrid bueno en el año 2008 yo los viernes cuando terminaba de trabajar me tiraba a la siesta siempre en mi habitación no sé por qué ese día decido acostarme en la habitación de mis viejos bueno lo cierto es que si me acuesto me duermo pero antes de dormir me sentía como una presencia y pensé que no debería estar ahí pensé en irme pero bueno decidí dormirme igual bueno me despierto y veo una sombra y veo una sombra al lado mío una sombra negra con figura humana pero sin los rasgos definidos bueno esta sombra viene hacia mí yo estaba boca abajo y no sé lo que pretendía hacer pero no no eran buenas las intenciones bueno esto cesa bajo le convito a mi familia y queda ahí yo al mes me vengo a vivir a España y no sé si esta sombra o ente me siguió y empiezo a tener parálisis del sueño dos o tres dos o tres veces por semana bueno los parálisis del sueño yo sentía la presencia pero no la veía ni la escuchaba pero sí que la sentía y yo sabía que me iba a pasar la parálisis del sueño justo dos o tres segundos antes que me que se produciera ¿no? porque se embrizaban los pelos sentía un frío sentía un viento y lo curioso que me pasaba la parálisis del sueño yo en el sillón acostado tranquilo no era que me pasa la nocturnidad cuando estás en la cama y además debo decirte que yo nunca consumí droga ni había un factor determinante como para que me pasen estas cosas no estaba la posibilidad de que fueran alucilaciones o provocadas por algún tipo de medicamento o droga yo era un chico muy feliz no me metía en problemas o sea hasta una época muy buena en mi vida no tenía ningún problema bueno lo cierto es que he sentido también otras cosas en esa época que me tiraban de las piernas una noche me despierto estaba en un trabajo estaba de sereno acostado y bueno siento que me están atrastrando con el piso con las piernas levantadas apenas lo veo es esa eso también pero bueno me pasó eso también ¿no? bueno después tuve cuatro sueños en el periodo de una semana y bueno soñé con un primo que ya falleció me parecía muy serio soñé con mi abuela materna también que me parecía muy seria y después soñé con el diablo y fue el sueño más aterrador que tuve en mi vida me desperté transpirado con mucho miedo me costó dormirme de nuevo o sea una cosa impresionante y después soñé con Jesús y lo curioso es que yo no soy creyente ni católico odio la iglesia pero me pasó y bueno el sueño con Jesús había mucha paz mucha paz yo flotaba me transmitía mucha paz él una sensación única jamás la volví a sentir o sea era como si no tuvieras ningún problema una cosa espectacular te olvidás de todo me olvidé de todo o sea un alma pura impresionante esa sensación no sé por qué la sentí ni sé por qué me eligieron a mí para para que me pase eso siendo no siendo yo una persona creyente pero bueno me pasó y bueno después yo empecé a rezar cuando me venía la parálisis del sueño y me enfrentaba a esto yo empecé a rezar lo aprendí a enfrentar y me dejó de pasar yo ya no le tenía miedo a esto y bueno ya llevo 6 años sin que me pase nada sin parálisis del sueño y bueno te quería contar eso que no sé impresionante lo que me pasó y sé que sé que es real me gustaría saber que si le podés preguntar a tu especialista en la radio sobre temas paranormales que no me acuerdo el nombre que puede ser esa sensación de gente que sueña con con Jesús y siente esa paz interior por qué se le presenta y qué qué transmite qué significado tiene así que bueno Héctor muchísimas gracias y te escucho siempre desde Madrid un abrazo 11 27 84 1073 hola Héctor estaba escuchando una oyente que habló de Carlin Calvo y comentaba lo que le había pasado para el normal de Carlin Calvo mira yo te voy a contar lo que contó Bobby Checopar o debería hablar con él que él y contó una historia de Carlin Calvo cuando hacían Drácula según él contaba no sé si era en el cementerio de la Chacarita dice que ellos tenían que hacer la escena de cuando una persona morir lo había matado Drácula y bueno los familiares lo enterraban y todos lo lloraban y era que tenían que iban con el cajón en la escena llevando al viste como con las películas de Drácula y él contaba que el entierro por eso se quejaba y esto que te cuento lo contó en el aire yo no estoy contando algo que me contó a mí él lo contó en el aire dijo él se quejaba porque decía ¿por qué nosotros tenemos que hacer escena con cosas reales? los norteamericanos arman cementerios virtuales hacen cosas raras pero ellos nunca van al cementerio real ¿qué hacían? según Carlin Calvo dice nos esperábamos atrás de los nichos estábamos siempre parados ahí dice nosotros en una escena estábamos atrás de los nichos esperando que se vaya una familia que había terminado de enterrar un difunto y dice y después una vez que se iba a la familia no había nadie nosotros íbamos nos parábamos ahí y hacíamos como que estábamos despidiendo a la persona al personaje que era de la película dice y él se quejaba y decía después de todo eso que hicimos a mí me agarró una parálise facial a Carlin Calvo no sé qué le agarró después no sé a qué otro le agarró él empezó a contar un par de cosas paranormales que había pasado después de la película de Drácula este no yo ¿sabés por qué me vino a la memoria? porque lo contaba esta piba lo que le había pasado con Carlin y le creo porque lo contó a Bacheco Par a esto y se quejaba a Bacheco Par porque decía ¿cómo puede ser que nosotros no utilicemos este cementerio virtual así que hagamos utilería no sé como lo decía él como hacen los yanquis que agarran y arman un cementerio y hacen toda esa truchada y parece que de verdad dice en cambio nosotros lo tenemos que hacer en un lugar real como era el cementerio de la Chacarita y de ahí dice que le vino toda la desgracia todo el elenco de ese de esa de esa serie de Drácula que yo tampoco nunca la vi nunca la vi este me parecía medio horrible medio viste medio jodido eso este bueno y de ahí Carlin Calvo entró en desgracia este nos está moviendo Héctor Walter una más hola buenas noches Héctor te habla el Tano de acá de la unidad 48 el compañero de Carlitos estaba muy contento de que no hayas pasado por la radio la verdad fue una experiencia hermosa la verdad que lo vi muy contento a mi compañero si bien se nos cortaba la comunicación porque yo tengo un teléfono para que te des cuenta un Nokia creo que C2 2100 si un C2 es antiguo viste no tiene whatsapp no tiene nada por eso nos cuesta tanto estamos acá en buzones nosotros contándote que que sos una re compañía y que la verdad que estoy muy feliz de haber escuchado tu radio gracias a un compañero cuando estaba en los pabellones porque tomé la decisión de venir acá porque te cuento en nueve días me voy en libertad y todo este tiempo que estuve en los pabellones gracias a este amigo que me hizo escuchar la paranormal si bien yo te había escuchado alguna que otra vez hace unos años atrás pero no le presté atención fuiste de mucha compañía porque acá imagínate estamos 24 horas encerrados en una en una celda de en realidad es un baño vivimos dentro de un baño de tres por dos y la verdad que respeto mucho a la gente el pensamiento de la gente que tenga la idea de contar lo que piensa como en el caso de mi compañero que tuvo esa experiencia y tiene muchas más lo que pasa que ya te digo no tenemos no tenemos la forma de comunicarnos pero fuimos muy felices cuando pasaste para nosotros muy importante que hayas pasado porque claro la soledad que tenemos viste por lo menos nos escuchamos y nos agrada que alguien nos valore y siendo verídica las versiones pero más que nada te quería contar si bien ya estoy pronto a salir en libertad yo viste que está este hombre de las eras ¿no? este profesor este maestro de las ciencias y todas esas cosas y a todos los oyentes les quisiera preguntar yo que estoy privado de mi libertad por una circunstancia de la vida viste que hablan de demonios de entes de fantasmas yo quiero saber si un demonio puede 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 incorporarse en el cuerpo de alguien porque a mi me pasó claro ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque yo con mi compañero estamos debatiendo porque yo estoy por una circunstancia en la vida yo lo que pasa es que yo quiero hablar personalmente con vos pero no tengo forma de comunicarme y yo como busqué razón de por qué yo terminé preso cuando tenía una vida normal tranquila de familia con hijos con nietos terminé acá adentro porque un individuo un demonio porque para mi no pasa a ser un demonio se me metió dentro de mi casa violó a mi esposa estaba embarazada era la sexta víctima de un violador serial y yo quiero saber si hay algo que ver si esa gente esa gente termina endemoniada de alguna manera para que haga esos actos tan crueles y tan feroces contra los seres humanos bueno pero bueno yo lo quería plantear al aire ¿por qué? porque el tema es que este tipo que hablaba de las criaturas cuando son esas personas tan puras con tanta inocencia cuando hay tantas atrocidades que son terribles y cuando las criaturas o la gente bien que quiere contar sus experiencias no tiene nada de malo y cuando hay tantas barbaridades que suceden todos los días como están pasando todos los días hoy en vida ¿no? así que nada quería decírtelo personalmente pero bueno el 6 de febrero a los 12 de mediodía recobro mi libertad acá con Carlito Carlito mandarle un saludo a la gente hola gente buenas noches acá estamos contando y bueno la opinión de Tano yo yo al pie de la letra y buenas noches y me encanta escuchar su radio toda la noche yo el 6 de febrero a las 12 de mediodía ya voy a estar en casa y bueno ya voy a estar con mi esposa y vamos a tratar de escucharlo juntos me cuesta mucho que la escuche porque ella es media temerosa bueno estando conmigo por ahí se anima y bueno la verdad que la radio está buenísima pero yo quiero dejar esta esta consigna que pasa con creo que hay gente que tiene como yo lo escuché a las heras que hay gente que goza o no sé quiso entender por los trabajos que hacen o que se meten en cosas raras y termina puede ser que la gente se contamine de esos demonios por eso hace esos actos de como violar y esas cosas pues la verdad que todavía no le estoy encontrando la razón de por qué terminé de la noche a la mañana en una cárcel viste nada la radio está buenísima y ojalá ojalá podamos debatir este tema y que al pibe ese que opinó que hay decirle que hay cosas peor que un nene cuente una historia en su fantasía si vio un duende o si vio qué sé yo no sé un amigo imaginario les mando un abrazo a todos te digo la verdad fue una re compañía y la espero la espero disfrutar ahora cuando esté en casa con los míos para poder seguir escuchando historias paranormales un abrazo Héctor dejame tu historia en el audio de whatsapp 11 27 84 1073 hola Héctor cómo estás habla Mauro de Temperley te voy a contar que cuando era chico tenía mucho déjà vu y a medida que pasaba el tiempo el déjà vu era cada vez más largo mi primer déjà vu fue el de Rodrigo y Rodrigo el cantante me acuerdo que ese día llovía un montón llovía un montón vivíamos en un departamento con mi mamá y escucho me levanto la mañana para ir a la escuela mi mamá me da un beso en la cabeza y me dice hoy no vayas a la escuela quédate está lloviendo mucho qué sé yo me quedé mi mamá bueno me va a dar desayuno y en ese entonces escuché la noticia del fallecimiento de Rodrigo en una ruta no me acuerdo en cuál y ese fue mi primer déjà vu casualmente todos mis déjà vu son con muertes mi mamá en un principio no me creía era muy chico el único que por ahí me llegaba a creer era mi papá pero porque él siempre curó el empacho y esas cosas mi abuela y mi tata de abuela también hacían lecturas de cartas y esas cosas un día me llega una grandera bruja y me dice que eran malos espíritus y que yo lo tenía que alejar entonces yo no sabía cómo hacerlo y después fuimos a otra curandera y dijo que era como un don que tenía y lo podía rechazar o aceptar yo adentro mío lo rechazaba porque a medida que iba pasando el tiempo eso como que iba evolucionando iba creciendo y ya era que las cosas se movían era también ver gente que no que no conocía y hoy ahora que soy grande que ya en un momento ya lo lo habré rechazado ya no sigue pasando me sigue pasando pero muy pocas veces me sigue pasando deja vu pero muy cortos no era como antes cuando era chico me asustaba mucho porque encima eran todos muertes y ahora bueno es como más tranquilo y otras de las cosas que no sé si tengo un don no creo en esas cosas pero por ejemplo me atrayó la me trajo perdón la idea de hacer lecturas de cartas y hago lecturas de cartas no me enseñó nadie simplemente agarré un libro empecé a leer empecé a leer libros e informarme y me atrapa mucho la atención en los dibujos de las cartas y ya hace tres años que hago lecturas de cartas y no cobro lo hago gratis y mucho una señora de la calle de la nada me agarró me paró me agarró el brazo me dijo vos estás atrayendo la desgracia por eso no tenés plata me dice y yo me quedé colgado y digo y esta quien es y me dice cuando hagas una lectura cobrá y como era hora pico se llenó de gente y entre la multitud se perdió y nunca pude pararla ni preguntarle dónde era quién era cómo se llamaba si tenía su número para seguir charlando y esas cosas más allá de eso también se me pega mucho a la gente y se me pega mucho a la gente que por ahí no conozco pero tenemos algo en común un conocido en común o algo siempre pasa creo que debe pasar a la mayoría pero a mí me pasa frecuente una más dale buenas noches mi nombre es Lucas de Lonchan bueno mando este audio para ver si lo pueden mandar en el aire lamentablemente mi hermano se suicidió en agosto 16 de agosto del año pasado él es era muy devoto del señor la muerte él siempre dijo que es el señor la muerte nunca nunca fue santo es el señor la muerte se suicidó ahorcándose se colgó de una ventana y bueno pasó lo que pasó pasó todo el trámite todo mi cuñada a él le faltaba una pierna él andaba con muleta después que pasó todo esto mi cuñada siempre lo ve en el patio de la casa caminando alrededor en el patio va viene y dice que lo ve con las dos piernas que él está lúcido con las dos piernas que él intenta hablar él intenta hablar y que no habla como que se queda mudo como que quiere hablar y como que alguien lo ataja lo tapa yo sueño con él sueño con él y sueño de la misma manera sueño que él no puede hablar sueño que me quiere decir algo y no puede decírmelo como que está sufriendo como que algo no como que él no está descansando en paz su hijo se suicidó en el mismo lugar donde se suicidó mi hermano es algo increíble se suicidó en el mismo lugar de la misma manera donde falleció mi hermano así que nada yo quería contar esta historia porque la verdad siempre escucho la radio me parece muy buena y lo tenía acá en la garganta para contarlo y nada yo sueño con mi hermano y veo que él me quiere contar algo me quiere decir algo y no puede como que tiene la boca cosida como que tiene la boca cerrada esa es mi historia no sé si será paranormal pero para mí es algo increíble que el pibe se haya matado en el mismo lugar donde se mató mi hermano y él se mató en enero de este año mi sobrino con 19 años así que nada mando saludos a todos la radio está buenísima la vida al aire según Héctor Rossi la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal en el programa de hoy hay historia central estreno pero yo les propongo calentar el ambiente en este super lunes 31 de enero del 2022 tengo una yapita suban el volumen antes de la historia estreno esta es una historia central retro en la noche paranormal esta es la historia real de las flores de la vieja historia contada en primera persona soy Marcos esta historia es 100% real y le pasó a mi amigo casi un hermano Luis todo comienza una noche lluviosa del invierno de 1999 Luis trabajaba en una oficina en la calle Cerrito ese día se quedó hasta tarde fue el último en irse ocho y media de la noche pero de la noche del invierno parecía más tarde bajó al antiguo estacionamiento subterráneo de Sarmiento y Cerrito a buscar su auto pocos autos y poca gente sus pasos retumbaban más que de costumbre la playa de estacionamiento completamente vacía a lo lejos su auto le pareció ver una sombra como que alguien se escondía atrás de su auto le pareció ver un pibe agazapado atrás de su auto incluso se escuchaba la risa y se veía la sombra de los piecitos ¿quién está ahí? ¿qué haces ahí? decía Luis cuando miró atrás del auto le llamó la atención no había nadie pero el capot de su auto tenía la marca de pequeñas manos impresas sobre la tierra pensó que eran huellas de gatos era costumbre de los gatos del estacionamiento recostarse sobre el capot de los autos recién estacionados para calentarse con el calor del motor seguro los gatos se resbalaron y se deformó la huella pensó a Luis subió al auto y arrancó con rumbo a la calle de su novia llovía cada vez más el limpio para brisas no daba abasto tenía que tomar la autopista para ir hasta Adrogué donde vivía su novia lo detuvo el semáforo de Belgrano y 9 de Julio llovía tanto que no se veía nada ni por el para brisas ni por la luneta a través del retrovisor estaba tan cansado que apoyó su cabeza sobre el vidrio para poder descansar los ojos aunque sea un poquito después de tantas horas de mirar el monitor de su PC cerró los ojos fueron 20 segundos que parecieron eternos cuando de repente desenfrenados golpes sobre el vidrio lo sobresaltaron era una mujer una vieja pelo negro completamente mojado sobre la cara totalmente arrugada tenía el mentón sobresalido se asomaban dos dientes en el maxilar inferior lo que la hacía lucir casi como un personaje de película de terror Luis bajó el vidrio la vieja le dijo cómprame estas flores por favor necesito el dinero para volver a mi casa sostenía en su mano un ramo de calas negras envueltas en un celofán grueso que las protegía de la lluvia Luis se negó aduciendo que no tenía dinero y que ya el semáforo estaba en verde de hecho las bocinas de los autos que esperaban atrás lo hicieron poner primera y empezar a levantar el pie del embrague perdón señora perdón perdón decía Luis la vieja le metió la mano a la fuerza y le tiró el ramo de calas sobre las piernas mientras gritó no se desprecian las flores de una vieja Luis aceleró y asegura haber visto por el espejo como la vieja corrió en dirección a Carlos Pellegrini y se esfumó en el aire llegó a la casa de su novia y le regaló las flores eran tan exóticas como hermosas parecían de terciopelo las pusieron en un florero sobre la mesa del living hicieron el amor y se quedaron dormidos un sonido de gatos despertó a Luis maullidos de gatos en su living se paró y ahí vio la imagen al menos siete gatos negros sobre la mesa del living de la casa de su novia estaban comiendo algo Luis se acercó iluminaba la luz de la luna que entraba por la claraboya que daba la calle un hueco entre las nubes dejaba verla un ratito mientras había parado de llover por esa claraboya habían entrado los gatos sobre la mesa la imagen macabra pedazos de palomas y plumas toda esa escena a los pies del florero que tenía las calas las flores de la vieja un escándalo peleas y hasta incluso una discusión con la novia obligaron a Luis volverse a su casa a las 4 de la mañana en el asiento trasero del auto las flores la novia de Luis le dijo que esas flores tenían algo ciertamente la novia de Luis tenía una percepción especial tal vez por ser maestra de reiki Luis cabeza dura y un escéptico total no quiso tirarlas de caprichoso se las llevó se las regalo a mi vieja dijo mientras manejaba pegando la vuelta otra vez se largó a llover otra vez no se veía nada otra vez el limpio para brillas no daba abasto frenó en un semáforo de la avenida Hipólito Yrigoyen en Avellaneda el semáforo parecía eterno en ese color rojo rojo sangre de pronto Luis sintió que alguien le estaba tocando los oídos levantó la vista y por el retrovisor vio lo que no esperaba la vieja de las flores estaba ahí adentro de su auto ya aceptaste las flores la maldición pasó de manos los malos espíritus reencarnados en esas flores ya están con vos cuando las flores se terminen de marchitar así se va a marchitar tu corazón y cuando la flor se muera la sangre de tu cuerpo se va a coagular te vas a morir y ahogado como mueren las flores Luis se puso nervioso perdió el control del auto la vieja tomó el freno de mano y lo activó un trompo un vuelco y un choque fatal lo último que vio Luis fue el asfalto de la avenida Hipólito Yrigoyen y el agua que le caía en su cara el auto volcado y la vieja riéndose a carcajadas Luis cerró los ojos los volvió a abrir parecieron 20 segundos pero fueron dos años dos años en coma cuando despertó descubrió que no podía moverse le habían amputado ambas piernas a la altura de la ingle y un brazo desde el codo con un hilo de voz me contó la historia a mí que soy su amigo del alma a la semana Luis murió y yo quedé con este legado y con esta historia aconsejar a todos que tengan cuidado la vieja de las flores existe la vieja es una bruja o un demonio la verdad que no lo sé lo único que sé es que varias veces amigos y familiares que conocen esta historia también la vieron te puedo dar un consejo nunca aceptes esas flores nunca aceptes las flores de la vieja la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rossi en la Pop 101 5 bueno Héctor buenas noches ojalá que salga al aire mi audio yo estuve al borde también de la muerte estuve casi en el medio de un tiroteo donde yo vivía en Capital Federal una persona un ajuste de cuenta mata a otra yo justo como todos los mediodía mi mamá me manda a comprar el pan yo tendría 8 o 9 años y nada la persona después de matar al otro individuo me cruzamos cara a cara me apuntó y disparó y bueno a una distancia de 20 metros 15 metros y disparó y pegó en el piso así que bueno tuve un dios aparte la vida al aire según Héctor Rossi en la pop bueno estoy en vivo y estamos con vos hasta las 12 de la noche hay muchas historias hola Héctor buenas noches mi nombre es Melina una de las cosas paranormales que me pasaron fueron cuando tenían 10 años mi abuela y mi prima habían ido al cementerio cuando volvieron tenían un adorno de mariposa tenía un nombre femenino escrito con fecha se la habían robado a los días yo entraba a la casa de mi mamá donde estaba la mariposa y por la ventana vi a un nene en triciclo entré asustada le dije a mi mamá que había un nene ahí mi tío cuando se entera de lo que vi se entera de que se habían llevado algo del cementerio robado se enojó y dijo que lo devolvieran lo llevamos porque justamente era de la tumba de un niño quien habla por teléfono hola buenas noches hola buenas noches ¿cómo andás? muy bien ¿cómo te llamás? Flavio hola Flavio ya habíamos hablado varias veces bueno bienvenido te escuchamos vos sabés que yo quería hacer una pregunta al doctor Lacera porque el otro día vos sabés que yo veo entidades y evito hombre lobos todo eso pero en la otra noche cuando se cortó la luz sentí como un grujido o algo que no no puedo descifrar qué es pero me puso la piel de gallina y yo estaba en el comedor acostado con mis dos perritos y los dos perritos se pusieron a ladrar quisiera saber qué es lo que puede llegar a ser porque es algo que no puedo describir no sé si es un grujido o una respiración que no es de este mundo ¿viste? eso quería a ver si me podía responder se lo planteo Antonio te mando un abrazo gracias Héctor un abrazo y te felicito por el programa gracias 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 che cuéntenle a todo el mundo que estamos en vivo en la pop de lunes a viernes de 20 a 24 este programa y todos los programas los colgamos en mi canal de YouTube que es Héctor Locutor suscríbete gratis a mi canal de YouTube podés hacer Maratón de la Noche Paranormal están los programas viejos también de las otras temporadas metete en mi canal de YouTube en Héctor Locutor Héctor Locutor Héctor soy Leo es un placer comunicarme con vos mira una vez soñé con un niño lo veía escondido atrás de un árbol parecía muy real había mucha gente buscándolo lo raro es que me quedé con esa imagen a veces sueño y no recuerdo pero esto fue muy real una semana después aparece en el noticiero que estaban buscando a un nene que se había caído en un pozo cuestión que nunca estuvo en un pozo estaba escondido yo tuve esta premonición fue real che tengo mi teléfono a ver quien me escribe en Instagram en arroba Héctor Locutor ok seguime y escribime Nahuel Campos Héctor sos un genio aguante la pop mandame un audio loco te mando un audio Nahuel querido contale a toda tu gente que escuchas la noche paranormal en la pop listo le mandé el audio Sofía Pando hola Héctor te escucho hace años cuando estabas con la Chepi en la casa de mi mamá hay un ente de una señora mayor cuando me anime te mando audio para contarte Sofía te mando un beso gracias por tu onda mandame audio contame estoy respondiendo en vivo en mi cuenta de Instagram arroba Héctor Locutor ok síganme en Instagram quien más se suma en vivo arroba Héctor Locutor ok los leo en vivo uy tengo una banda de mensajes Facundo Palomino Uriarte escuchándonos en vivo un abrazo Facu Mariana dice hola Héctor te paso a contar mi historia el año 2019 antes de la pandemia estábamos trabajando con mi compañero en el consultorio una tarde de verano yo trabajaba en un consultorio médico soy técnica radióloga mi jefe Gabriel había fallecido un año atrás estábamos en el cuarto oscuro revelando una placa y cuando prendimos la luz le comento a mi compañero pensar que Gabriel debe estar revolcándose en su tumba dije esto porque el consultorio estaba en crisis económica y se rumoreaba que los nuevos jefes querían cerrarlo cuando termino de decir esto cae al piso un cartón que estaba colgado en el negatoscopio estaba escrito de puno y letra por el jefe fallecido en cuestión el cartel voló un metro de la pared a los pies a los pies de mi compañero uy dios para que le mando un audio bueno buenísima historia mariana besos arroba héctor locutor ok hola héctor hace mucho que no escuchaba tu programa esta semana te volví a escuchar pero en youtube pregunto los escucho en la pop claro querido en pop radio para que le mando un audio estamos en vivo de lunes a viernes de 20 a 24 en pop 101.5 arroba héctor locutor ok a ver acá me mandan audios bueno que linda voz bueno te gustan las historias le mando un beso estoy leyendo mi instagram arroba héctor locutor ok síganme y mándenme audio besos arroba héctor locutor ok emiríos hola héctor buenas noches te estamos escuchando con mi suegros Ariel Lucy y mi cuñado Tiago Juan Carlos Ramos dice hola héctor estoy en el trabajo escuchándote le recomendé a mis hijas mellezas que te escriban saludos para Lola y Tabata de parte de papá somos de Zárate bueno un beso para ustedes chiquitos estoy leyéndolos en vivo en arroba héctor locutor ok mi cuenta de instagram héctor mi señora tuvo un evento paranormal ella cuenta que fue de visita al cementerio de Morón con su mamá y mi hijo la cosa es que se perdieron buscaban la salida apareció un joven que les indicaba la salida te quiero mucho loco un abrazo Roxana hola héctor estamos muy atentos a las historias saludos familia Kun y Echeveste buenas noches recién te empezamos a seguir genio mi mamá escucha tu radio todos los días saludos a María arroba héctor locutor ok te leo en mi instagram hola héctor buenas noches recién te empecé a seguir buenísimo el programa te felicito gracias por tu buena onda buen año Pablo Vega hola héctor te escuchábamos hace ya más de un mes algún día te contaré mis paranormales dice títeres imix hola héctor te escuché hace un largo tiempo pero te empecé a seguir recién ahora sos un genio me gustaban los comentarios de fondo que hacías en intrusos dice Luis Pereira héctor semana tras semana aquí tu fiel radio escuche y le ideal para estas historias Juan Carlos Gailar héctor te empecé a seguir ahora dice Ramón López soy Luis en el camión me acompañás todas las noches Luis Soria acá escuchándote te empecé a seguir mi marido dice que no duerme hoy dice Vanessa Reguccini héctor te sigo todos los días te escucho hasta las 12 Alan hola recién prendí la radio en el auto de mi novio y amé tus historias de la gente saludos desde Villa Ballester dice Camila Roldán besos Camila arroba Héctor locutor ok te sigo hace mucho buena la radio dice Juan Figueroa Fidel Rojas saludos hace 20 días te escucho Juan Bautista Ramiro Héctor de Moreno te escucho en el abasto hola Héctor aquí escuchándote desde la ambulancia con mi compañero siempre te escuchamos Nicolás Granero los estoy leyendo en vivo en mi Instagram en arroba Héctor locutor ok saludos para la seguridad de San Fernando Raúl Hoyos Mauro César Ramos Héctor desde Salta Capital aquí Mau Luciano Ludmi Sisi el lunes te mando otra historia desde Belén Descobar hola Héctor siempre los escucho dice Eli Coleman Alberto Polito Omar Ramírez Sue me manda fotos hola Héctor ¿cómo estás? te quería regalar esta foto espero que te guste te escucho siempre con mi mamá me encantó la foto ahora la voy a compartir soy yo como Michael Jackson che muy buena la foto ahora la subo Sue Salazar para que voy a guardar la foto y la voy a subir ahora a mi Instagram arroba Héctor locutor ok dice Héctor soy Silvana de Villa Ballester la radio está genial me trajo muchos recuerdos los relatos no estamos solos dice Silvana Gabriela Juan Amarillo también nos escucha en vivo Hugo Silva todos conectados voy a compartir la foto en mi Instagram en arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok dame un segundo estoy subiendo la historia arroba Héctor locutor ok estamos en vivo ¿se quedan con nosotros? es un programón hay de todo por delante como siempre mandarle saludos a todos los que se conectan con nosotros a los que son parte a los que llaman a cada uno de ustedes que son protagonistas quien habla en vivo por teléfono hola hola si si como te llamas Juan Juan Acosta me llamó decime Juan eh también me está pasando algo algo por eso le quería consultar porque estaba escuchando su programa a ver decime decime no yo laburo en una garita en una de vigilancia y me están pasando cosas rarísimas acá hace más o menos como que esto me está pasando y hace más o menos como después de la pandemia hace dos años dos años y algo si no y es es impresionante no me dejan no me dejan descansar no me dejan dormir acá acá está no me sacan de dentro de la casilla esta porque tiene tiene pared vio esto me viene pasando ya más o menos esa época y y y no duermo prácticamente no duermo nada vio casualmente ahora estoy trabajando vio es algo es algo es algo terrible estoy yendo a una persona que me ayude vio si pero algo me saca algo me saca y algo y algo me vuelve vio yo como se yo vengo acá a la garita y es impresionante hay energías negativas decís vos para vio para mí no sé o falleció alguien acá o alguien está haciendo algo o alguien hizo algo vio dios bueno vamos a averiguarlo che te mando un gran abrazo somos apasionados por el helado ya no lo digo lo dice helados varonía priorizan los ingredientes naturales y la fruta fresca 25 años fabricando helado artesanal 44 53 1210 están en avenida Juan Manuel de Rosas 208 Lomas del Mirador Instagram helados varonía todo junto gracias gracias por los helados para los oyentes y para el equipo ya volvemos esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la Pop 101 5 Hoy no está solo la noche paranormal Hector Rossi en la Pop 101 5 ah no paren paren un poco porque decimos del duende porque hace poco bueno en aquella época tenía estos dos hijos Agustín y Mateo y ahora tengo uno nuevo una nueva adquisición uno pequeñito de dos años entonces estamos durmiendo todos y yo siento que Galo se llama este nuevo hijo que tengo que Galo en el medio de la madrugada siento piecitos que salen corriendo escucho los piecitos que se van de la habitación al dormitorio del dormitorio a la cocina y digo Galo ¿a dónde vas? vení a acostarte y cuando me despierto que me siento en la cama miro y estaban todos durmiendo y yo pegué el grito así porque sí de Galo ¿a dónde vas? desconcertada así que ahí es cuando decimos definitivamente hay un duende picarón en nuestra casa duendes y otro tema hola bienvenidos a los que se suman Héctor soy de Mendoza me llamo Gastón me pasó una vuelta de salir de un boliche esa vez fuimos con un amigo en taxi a bailar en el boliche nos encontramos con Iván otro amigo y quería que nos fuéramos a la salida al río aceptamos nos estábamos subiendo en su auto y algo me dijo que no fuéramos lo miré a Iván y le dije que no le digo a mi otro amigo Rodrigo Bajate se enojó Iván y fue igual esto pasó un viernes al sábado me junto con Rodrigo me abrace y me dice nos salvaste Iván se mató camino al río me quedé helado la historia es real hola Héctor ¿cómo estás? buenas noches te habla Lucas estamos de vacaciones en San Bernardo somos de Córdoba y te estamos escuchando la noche paranormal y nos llamó la atención te quería contar una historia de cuando yo era chico allá en Córdoba o sabes que volvíamos de mi pueblo natal Berrotaran íbamos hacia Córdoba con mi primo íbamos en el asiento de atrás mi abuela manejaba y una prima de mi abuela y viajábamos por el dique Los Molinos íbamos en eso que íbamos viajando en el medio del dique vemos que sale una persona si te lo tengo que describir sería un indigente ropa rotosa el pelo despeinado sucio sale desde la montaña y se cruza frente al auto mi abuela frena el auto a cero esta persona no miró nunca hacia el auto ¿no es cierto? se escuchó un solo grito de mi primo de mi abuela de la prima de mi abuela y lo que más nos llamó la atención aparte de eso es que este hombre se cruzó hacia la izquierda para el lado del dique o sea cuando nos asomamos era un precipicio para ahí hoy físicamente mi abuelo no está más la prima de mi abuelo no está más y cuando nos juntamos con mi primo recordamos esa historia y la verdad que se nos pone la piel de gallina bueno Héctor te mando un saludo y muy bueno el programa Whatsapp 11 2784 1073 Héctor ¿cómo te va? quisiera saber si algún familiar de alguien que escucha la radio le pasó esto todo comienza en 2016 mi abuelo que vivía con mi tía en ese entonces era un hombre que fumaba mucho pero te corría carreras y las ganaba andaba en bici no se cansaba tenía salud era un hombre alegre siempre feliz que se levantaba un día fui a visitarlo a lo de mi tía pero se levantó y salió triste callado sin decir nada ya me pareció raro porque salía sin su bici le digo a mi tía ¿qué le pasó? ese día al volver salió a buscar a mi mamá que es hija de él la buscó todo el día y no la pudo encontrar al día siguiente mientras estaba en el trabajo me llaman diciendo que había fallecido el abuelo mientras dormía murió de un infarto yo no lo podía creer fue el momento más triste de mi vida pero lo más loco de todo fue que entre sus pertenencias se encontró un papel donde decía la dirección de una casa velatoria con un monto pagado o sea él mismo ya se había pagado el velorio y el entierro ya había hecho todo los médicos entre su mano apretada encontraron un papel con un dibujo donde había un ángel y un demonio y abajo la frase Dios ayudame a lo que es esa que voy como supo que iba a morir si a alguien le pasó algo parecido con algún familiar me gustaría saberlo conocer su historia mi historia es real hola Héctor buenas noches estoy escuchando la radio y bueno quería compartir con ustedes una experiencia que tuve esto si bien me pasó en un lugar en particular que era lo menos pensado y esto bueno transcurrió cuando estaba siendo un custodio y fue una experiencia bastante particular porque fue una sensación fría y me gustaría contárselas que fue algo de en primera persona está muy buena la radio y soy uno fiel oyente de ustedes hola Héctor yo tengo una experiencia acerca de la muerte un día fui a un club y estaba cruzando en un bote se me dio vuelta y bueno me estaba ahogando y me salvó mi sobrinita que estaba muerta no sé si te interesa la historia bueno un abrazo contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 quien habla en vivo por teléfono hola hola Héctor escuchame en el momento que presentaste a cintia en el momento que presentaste a cintia una milésima de segundo antes que empiece a charlar cintia y a decir hola se escucha un murmullo un murmullo se escucha una voz suave fijate revisá la cinta revisá la cinta Héctor fijate por dios bueno quien habla por teléfono hola hola mi nombre es Daira como estas hola bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia no como estas no solamente quería mandar saludos y decir que estábamos acá en el corredor de San Miguel comiendo hamburguesas y escuchando tu programa ah buenísimo y como nos descubrieron también haciendo escuchando la radio así y de casualidad escuchamos tu programa y bueno estamos acá pero escuchame se subieron al auto hicieron un zapping y se engancharon hace días venimos escuchándote y bueno salimos al corredor a comer hamburguesas excelente bueno un beso para todos bueno muchas gracias hasta luego chau chau 11 27 84 1073 estamos en vivo contale a todo el mundo que de lunes a viernes de 20 a 24 se escucha la pop 115 por favor contale a todo el mundo que de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche la noche es paranormal en la pop Héctor el lunes a la mañana falleció mi mamá ese florero lo había preparado mi mujer a la mañana para que la planta no se secara mientras hacíamos los trámites para el velorio y el entierro que fue el martes llegamos a la tarde pasada a las 16 no llegamos a entrar a la cocina mi mujer y mi hija se fueron a los dormitorios en ese momento escuchamos que se rompió algo en la cocina me acerqué y era el florero que se cayó solo y se rompió ahí fue que dije que habría sido mi madre que desencarnó hacía horas nada más mi mujer había pensado que había entrado a la cocina y lo tiré sin querer estoy seguro que mi mamá se vino a despedir hola Héctor hola paranormales estoy patrullando aquí en Pilar les mando un saludo a Pamela Gómez les cuento que en el hospital sanguinetti de Pilar a las enfermeras a la noche les desaparecen las cosas se las corren de lugar mucha actividad paranormal normal en este hospital hola buenas noches buenas noches Héctor bueno quiero contar mi historia se trata de el santo san la muerte yo fui devoto en un momento bueno tuve varios episodios con la imagen de él con mi esposa que no lo podía ver entonces bueno quería contar que se le apareció a ella si me dejan contar la historia les agradezco en un ratito te llamamos 11 27 84 10 73 si llegó el momento de viajar ella está en Quito Ecuador la pueden seguir en Twitter arroba Josefa en Instagram arroba Dama Oscuridad como cada lunes miércoles y viernes trae sus historias paranormales María José Roballo estás en vivo hola Majo buenas noches hola Héctor ¿cómo estás? buenas noches bien bienvenida bueno ¿cómo pasaste el fin de? bien bien tranquila esta semana me encuentro en Guayaquil así que desde el calorcito le saludo excelente en Guayaquil contanos primero si pudiste subir algún contenido a tus redes si durante el fin de semana subí algún contenido a las redes algunos videos que ya saben que van circulando de fantasmas cosas extrañas que siempre llaman la atención y si lo quieren ver tienen que acercarse a mis redes sociales arroba Dama Oscuridad en Instagram o arroba Josefa en Twitter para poder tener comunicación y por supuesto pedirles que los miren los compartan y además comenten si les gusta o no el video muy bien arroba Dama Oscuridad en Instagram la pregunta de siempre ¿cómo se titula la historia que nos vas a contar hoy en este super lunes y cómo llegó a vos? yo le puse esta historia no llores no llores y es una historia contada casi que en primera persona porque le pasó al tío de una compañera mía de trabajo y en realidad a varias personas de su familia entonces tiene que ver con esto del llanto pero de los niños pequeños subo en el volumen no llores María José Roballo en La Noche Pop te escuchamos bien para que ustedes se ubiquen un poco de donde estamos hablando esto sucede en la ciudad de Loja la ciudad de Loja es la última ciudad al sur del Ecuador que es la frontera con el Perú allí normalmente la gente tiene en este pueblo en esta ciudad ahora grande la gente era acostumbrada siempre a tener a los alrededores fincas o haciendas donde tienen sus árboles de café básicamente y algunos otros sembríos pero se conoce que justo ahí en Loja hay muchísimos árboles plantaciones de limón pero no estamos hablando de plantas de limón normales sino de plantas de limón muy muy viejas muy viejas quiero decir de años de más de 100 años de vida y se dice que en estas plantas de limón habitan ciertos duendes y que a los duendes les atrae mucho el llanto de los niños y que de hecho ellos saben que el duende está presente porque al pie de esta planta de limón se prende una especie de llama o luz roja que advierte a la gente que el duende está alerta para todo esto mi amiga bueno la abuela de mi amiga tiene una hacienda ya y me cuenta que la casa de ella es como alargada es de esas casas antiguas donde todos los cuartos eran uno al lado del otro en la mitad de un patio y incluso el baño siempre quedaba un poco alejado de la casa y de hecho tenía una puerta de entrada o salida en la parte de atrás y una puerta de entrada o salida en la parte de adelante cuenta que una noche uno de sus primos estaba llorando estamos hablando de niños menores de dos años lloraba desconsoladamente y de pronto la puerta de atrás se abre y entra un viento tremendamente fuerte un viento que no es normal y para eso ya habían advertido que una luz roja una especie de llama se veía en estos limonares el tío entra corriendo a la casa y pudo ver de frente a este personaje a este duende que comenta que es más o menos del tamaño de un niño de cinco años que tiene un sombrero grande una camisa blanca pero que viene flotando en este viento fuerte que nunca le vio asentar los pies y que viene flotando y que se lo encontró tan cerca que lo pudo ver a los ojos pero lo extraño es que esta clase de ser esta clase de duende de esta parte no ataca a las personas mayores ni nada simplemente es totalmente atraído por el llanto del niño pero como el tío se cruzó comenta que se dio la vuelta y salió y se perdió por entre los árboles de limón y ella me cuenta incluso que cuando era pequeña sus familiares de sus abuelos siempre les decía no llores porque el duende de limón te va a venir a ver y así es como contrarlan a los niños pero más allá de ser una leyenda está confirmado no solo por el tío sino por varias personas de su familia que saben que cuando un niño llora desesperadamente y hay ser con estos árboles de limón el duende siempre sale por curiosidad no se sabe si para consolar o llevarse el niño pero lo han visto en varias ocasiones dios María José Roballo en vivo con nosotros comentarios en twitter numeral de 20 a 24 pop radio arroba josefa roballo en instagram arroba dama oscuridad bueno como siempre el próximo miércoles volvemos en vivo majo como siempre volvemos en vivo el próximo miércoles un saludo un abrazo a todos comuníquense siempre a través de las redes sociales hagamos crecer esta comunidad y que tenga un lindo lindo lunes un beso grande chau chau un beso chau María José Roballo en vivo con nosotros para hablar conmigo la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al 11 27 84 1 0 7 bueno yo quiero contar mi historia que en realidad no es mía sino que es de mi abuela que en paz descanse que falleció hace ya 8 años ella vivía en el Paraguay ella era paraguaya y después de 3 días desaparecida la encontraron y dijo que había estado jugando con un nene desnudo rubio con un palo de oro con un bastón de oro resulta que era el pombero y bueno después de eso le agarró meningitis y estuvo en silla de ruedas hasta los 15 años esto le pasó a los 9 Héctor Rusi en la Pop 101.5 una historia mejor que la otra descomprimimos con una canción historias reales contadas en primera persona la noche paranormal y tal como te contábamos al principio el tema de este lunes es psicofonías sonidos y voces del más allá desde tiempos inmemoriales que se han hecho muchas cosas para poder comunicarse con quienes ya no están en este mundo y conocer si efectivamente hay algo más después de la muerte o también bueno saber qué pasó con esas personas que queríamos que ya no están en este plano se han probado sesiones de espiritismo viajes astrales tal vez te acuerdes de la famosa Ouija o la intervención de Mediums son varios los ejemplos de lo que se utilizó para este fin para comunicarse con seres del más allá pero qué ocurre cuando desde el más allá se quieren comunicar con nosotros los vivos qué pasa si se pregunta por un ser querido fallecido qué pasa con esas grabadoras que se dejan en un lugar captando un sonido y pensamos que está todo en silencio y cuando ponemos play a esa grabación aparece lo que se llaman las psicofonías sonidos extraños que no vienen de la casa de al lado que no vienen de nuestra habitación simplemente aparecen en esa grabación sonidos misteriosos en muchos casos voces y en muchos otros casos voces que conocemos tal vez de alguien que conocíamos que ya no está en este plano psicofonías el origen de las psicofonías se le atribuye a un señor Friedrich Hurgensson cuentan que él fue el primero que que se encontró con una psicofonía él era entre otras cosas un productor cinematográfico sueco y en 1959 quiso grabar el canto de los pájaros para un documental que estaba haciendo te repito año 1959 y decidió alejarse para grabar el canto de los pájaros a un campo llevando consigo un magnetófono para capturar esos sonidos sin embargo a la hora de revisar el audio se encontró con algunas interferencias tuvo que volver a grabar y tras analizar el audio nuevamente se encontró con algunos ruidos entre ellos este hombre encontró en su grabadora una voz que le hacía acordar a su infancia una voz muy similar a la de su abuela se registró en esa cinta un ¿puedes oírme? muy similar a la voz de su abuela claramente fallecida desde ese entonces este director de cine se involucró en el tema llegó a escribir libros uno de ellos se llama Voces del Universo el otro se llama Comunicaciones por Radio con los Muertos lo cierto es que respecto a la psicofonía los expertos no se ponen de acuerdo acerca del proceso por el cual se producen estas psicofonías hay quienes plantean la hipótesis de que cuando el ser humano fallece existe una energía que se transforma en algo que hoy la ciencia desconoce y que las parasciencias comprenden como espíritu entonces tal como la energía eólica por ejemplo se transforma en energía eléctrica y está aplicada a una bombilla se transforma en energía calórica y lumínica la energía vital que mueve que nos mueve a los seres humanos cuando morimos debe transformarse en alguna clase de energía ¿qué pasa cuando ya no ocupamos este plano? ¿a dónde va esa energía? ¿se puede transformar en sonido en lo que son las psicofonías bueno y una de las razones por las que las psicofonías se hicieron muy populares es que dan esperanza para conocer qué hay después de la muerte esta gran pregunta que atraviesa a lo largo del tiempo ¿no? ¿preguntas algo? una grabadora capta el silencio pero cuando pones play esa energía te contesta algo y aparece un sonido tal vez una voz que te resulta conocida y que te contesta y la pregunta que nos hacemos hoy con Héctor acá en la noche paranormal es si pudieses comunicarte con un ser querido que ya no está en este plano ¿lo harías? ¿qué le preguntarías a esa persona? tal vez te genera miedo o incomodidad tal vez lo hayas probado en algún momento o lo hayas escuchado o leído de alguien psicofonías escuchaste hablar alguna vez de las psicofonías contanos tu historia mandanos tu mensaje 11 27 84 10 73 hasta la medianoche hacemos la noche paranormal hashtag de 20 24 pop radio mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola hola que tal buenas noches sector te habla juan de gonzález catán bueno toda mi vida vivía en zona sur me mudé en el 2019 para acá te cuento en el 2016 el año que justamente empezaba a escuchar este programa por razones de la vida me tocó parar en gleu en la casa de un amigo me bancó unos meses hasta que yo me recompusiera de la situación económica y pudiera alquilar bueno en fin él me adoctrinó en el tema de la angiología cierta noche hicimos una especie de despacho como para limpiar las malas energías que a veces nos envolvían y poco antes de salir pedimos protección salimos eran como las 12 de la noche habíamos vuelto en realidad habíamos retornado en un intento de primera salida porque se levantó un temporal terrible limpió el cielo y salimos mucho viento teníamos que prender una vela en un lugar descampado esto sucedió cerca de la ruta 210 próximo a un hipermercado muy conocido que está en la zona de gleu bueno cuando hicimos dos cuadras aproximadamente de la casa de él se nos juntó un perro salió un perro de un montón de perros que había en una vereda y se nos pegó pero lo más llamativo era que el perro iba delante de nosotros e iba haciendo el camino que mi amigo y yo habíamos ya planeado cruzamos la ruta 210 dejamos atrás este hipermercado y llegamos a un predio que está cerca de las vías de la estación de gleu el perro hizo todo el recorrido siempre anticipándose a nuestra caminata hasta que se paró en un árbol que pareció haber elegido ahí se posó encendimos la vela nos costó mucho porque el viento la volteaba la apagaba en fin logramos dejarla encendida emprendimos la vuelta el perro se quedó un ratito observando la vela como si estuviera no sé montando guardia asegurándose de que la vela quedara en el lugar donde la habíamos dejado y encendida por sobre todas las cosas lo llamé vino con nosotros ya la vuelta la hizo pegado a nosotros no es que nos fue marcando el camino sino que venía la par nuestra volvimos a pasar por el lugar de donde salió y ahí se quedó o sea es como que hubiese cumplido la misión de custodiarnos bueno me alegro que esté nuevamente en la pop y un abrazo Juan de González Catán en twitter usamos numeral de 20 a 24 pop radio buena noche Héctor te estamos escuchando acá desde Pilar siempre todas las noches te escuchamos bueno la historia que voy a contar es real esto me pasó en la provincia de Formosa cuando era chico más o menos seis años bueno cuando uno chico generalmente en la época de antes tengo 35 años cuando era chico nos decían no sirves a la noche no sirves a la noche y bueno uno cuando es chico no hace caso generalmente bueno resulta que mi mamá trabajaba en una boutique una tienda de ropas y bueno resulta que era una tarde bastante fea se había venido la tormenta la tierra el tiempo oscuro bueno nosotros vivíamos solos mi madre era separada y bueno vivíamos solos yo vivía solo con mi vieja bueno ingresamos dentro de la de la casa bueno no teníamos luz en ese tiempo no había corriente no había energía eléctrica así que bueno este mi mamá se puso a buscar un encendedor porque teníamos una ganafe de dos hornallitas y bueno y el tubo de gas sería así que estaba buscando para aprender y bueno yo me siento en la cama me saco la zapatilla bueno cuando pongo la mano o sea la zapatilla bajo la cama bueno siento una mano que me agarra del brazo bueno de ese momento no recuerdo nada después recuerdo como mi vieja me buscaba y yo lo miraba debajo de la cama pero no no podía hablar no podía gritar porque este ser este ente me tenía tapando la boca y yo lo miraba como mi mamá me buscaba desesperadamente bueno de un momento a otro ya aparezco en la puerta de la casa lo que recuerdo que esta persona era alta me tenía tapado de de la boca y era un ser todo de negro como un brujo lavaro blanca pelos largos blanco y bueno yo trataba de gritar y no podía hablar es como que no tenía voz y de un momento a otro bueno se vino la lluvia estaba feo el tiempo y esta persona cuando yo lo miro veo que mira un rayo que cae un rayo y bueno ahí me suelta desde ahí no tengo más conocimiento de que me pasó de que lo que me sucedió lo que me cuenta mi vieja que bueno que había quedado en estado como choqueado no tenía voz no hablé más o menos durante un mes así que es la parte que recuerdo tengo 35 años y no me olvido de esa parte esto que te estaba contando es real saludos para toda la audiencia desde Pilar un saludo para todos Formosa Ángel tus historias en el aire hola buenas noches soy Victoria desde Campana y bueno quiero contarles una historia que me pasó hace mucho tiempo vamos a a cenar una noche de navidad a la casa de unos amigos de un amigo mis hijos y yo mi hijo Mateo era chiquito tenía 6 años más o menos y bueno mi hija era un poco más grande adolescente la cosa es que era en el tiempo de los blay blay no sé si recuerdan que era un trompito que le tirabas como un precinto y salía el trompo el trompo volando bueno lo llevamos mi hijo Mateo le encantaba este trompo lo llevamos a la casa de mi amigo mi amigo tenía un balconcito un mini balconcito entonces Mateo estaba jugando con el blay blay y cuando dispara el trompo tira el precinto sale el trompito y cae se pierde porque cae por el caño del desagote y chau se fue nunca lo buscamos no recuerdo ahora pero era como imposible encontrarlo la cosa es que después de los festejos y todo cuando volvemos a mi casa bueno afligidos por el blay blay porque bueno recuerdo también que salían eran originales salían una cantidad considerable de pesos que siempre estuvimos en el horno nosotros así que era el único original que tenía la cosa es que cuando entramos que nos traen volvemos a nuestra casa el blay blay el trompo estaba pon acá en el medio del comedor increíble increíble bueno después de eso también ahora hace poco me pasa que estábamos durmiendo la siesta estos días de mucho calor días pasados mucho calor mucho calor y el ventilador me despertaba porque el ventilador me despertaba el calor cuando miro el ventilador yo me lo había apuntado directo apuntando para otra pared totalmente nada que ver donde yo lo había puesto bueno lo doy vuelta pienso se mueve por la vibración dormida pienso esto y bueno me pasa eso me vuelvo a dormir otra vez me despierto con calor otra vez el ventilador lo mismo apuntando para una pared totalmente distinta de donde yo lo había puesto entonces pero ella me levanto rezongando y digo una puteada ¿qué pasa? y me quedo lo acomodo de nuevo y me quedo mirando el ventilador porque cuando me despabilo digo no el ventilador no vibra no va a girar solo así que bueno nada todo esto con mis hijos acá en mi familia decimos que hay un duende amistoso igual en la casa un duende pícaro no sé eso es lo que se nos ocurre mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 hola ¿cómo andás? siempre los escucho hace mucho tiempo hace como 5 años más o menos bueno mi historia es que yo la trabajaba en las 7 48 y una vez iba por el cementerio de Lambur que es la zona de ahí cuando llovía íbamos por ahí porque no podíamos entrar en el recorrido entonces íbamos por ahí y un día vengo vacío del lado de Lambur para fruta 8 igual que lo se sepa y eran como las 12 de la noche en 1989 fue más o menos y veo que una persona cruza corriendo en diagonal hacia el cementerio y yo me faltaba para llegar ahí a la punta 20 metros cuando llegó no lo vi más no había donde meterse porque no hay árboles no hay no hay paredón alto no hay puerta o sea puerta cerrada así que bueno desapareció así que eso fue lo que me pasó pero lo vi neto que era una persona alta delgada corriendo cruzó en diagonal y nunca me lo vi bueno esa fue una después la segunda fue que estaba contando dinero que ya te había terminado y se me pagó la luz adentro bueno pasando por ahí también así que bueno eso quería compartir muy bueno el programa Héctor gracias mi nombre es Eduardo bueno te quería comentar lo que me sucedió hace dos semanas atrás estando yo en una finca en el campo una noche hacía calor ese día no podía dormir y salgo me siento en la galería donde había dos sillas una mesa y este y en una de las sillas como explicarte cuando yo me siento viendo mi cigarrillo cuando miro a mi costado en la silla había una persona supongo que era una persona pero era algo rarísimo porque brillaba pero no desprendía luz ni se distinguía la ropa tampoco era como una luminosidad algo que brillaba pero no despedía luz y lo que sí se distinguía un rostro un rostro que era un rostro sonriente me miraba y sonreía esto no tuve miedo porque no me causó en ningún momento me causó miedo pero yo asombrado mirando cuando quiero estender la mano para tocar porque era algo muy extraño no sé cómo decirlo pero era algo que no me producía miedo porque paz paz completamente tranquilo y en un momento como que estiro la mano cierro los ojos cuando vuelvo a abrir no había más nada fue algo rarísimo rarísimo no había tomado no yo dije gusta madre pero bueno nada fue algo muy extraño otro rito voz en el aire vos sos protagonista hola Héctor y a todos los oyentes de la radio bueno yo tengo una historia hace tres años una historia bastante triste y extraña a la vez bueno yo soy de Rosario mi nombre es Gisela tuve la desgracia de perder a un compañero de estudio y un amigo en un hecho de inseguridad en Rosario bueno voy con mi marido al velorio tremendamente triste cuando lo resumo porque es bastante extensa la historia cuando volvemos yo no paraba de llorar porque era una persona muy joven de treinta y pico de años y yo no me podía dormir de la tristeza que tenía cuando luego puedo conciliar el sueño me despierto miro el reloj del celular eran las tres de la mañana parece que esa hora tiene algo de particular comencé a tener taquicardia de golpe me desperté como como asustada y lo toco a mi esposo que estaba durmiendo al lado mío no me escucha no me escucha y yo solamente miraba para el lado de la puerta del dormitorio porque sentía que alguien venía nosotros vivimos solos en un departamento de dos ambientes o sea que era imposible estaba todo cerrado cuando mi esposo siente que yo los amarreo porque yo no podía no podía hablar directamente estaba con mucha taquicardia no sabía por qué se despierta y cuando se despierta en la cocina comedor que tenemos se escucha un estruendo espantoso de la nada espantoso los dos o sea no sabíamos qué hacer esto es más que real yo estaba temblando no podía la taquicardia no se me iba y no sabía si rezar o no sabíamos qué hacer estábamos no te voy a mentir estábamos muy asustadas los dos y bueno nos pusimos a rezar un padre nuestro no sé por qué fue lo que nos salió y bueno después hicimos coraje y dijimos bueno vamos a ver qué pasó en la cocina porque era un estruendo aparte estaba todo cerrado era imposible que entre viento que se haya caído algo era raro pensarlo fuimos a la cocina él tenía la bicicleta con la que va a trabajar apoyada en la pared y yo tenía un cuadro que era un cuadro nada que era un cuadro de un jarrón en la pared y estaba hecho pedazos en el suelo caído arriba de la bicicleta la bicicleta en el suelo pero bueno la cocina era un desastre todo todo caído todo revuelto y bueno esa fue la experiencia más allá del triste muy extraña y con el correr de los días yo bueno los dos trabajamos él está en el área de salud y yo estoy en el área de educación y cuando me tenía que ir me iba a trabajar él también tenía mucho miedo de volver así que lo tenía que esperar a él para entrar los dos juntos porque tenía miedo de estar en mi casa después con el tiempo bueno me dijeron que le prenda una velita verde una velita blanca perdón así que estuve varios días prendiéndole una vela blanca y bueno me dijeron por por averiguaciones porque yo no salía del asombro no no entendía que había pasado me dijeron que como tuvo una muerte violenta le arrebataron la vida bueno estaba como sin entender dónde estaba y enojada entonces a mí se me ocurrió que como para darle un poco de paz prenderle una vela blanca y bueno después como que todo se tranquilizó pero yo demoré mucho en recuperarme más allá de la tristeza que tenía el susto porque no te voy a mentir que nos asustamos los dos les mando un beso grande a vos Héctor y a la audiencia hola buenas noches qué tal mi nombre es Vanessa soy de Capital Federal y quería más que nada consultar mi audio es para consultar si puede ser para el profesor de las heras a ver si él sabe a qué se debe por ejemplo en el caso de que la gente que ve la gente que ve este presencias que las yo escucho mucho o sea escucho siempre la radio y veo que llaman mucho por ese tema que lo ven como de carne y hueso esas presencias puede ser un familiar un conocido a veces desconocido porque sea que alguna gente si las ve y otra gente no más que nada también hago hincapié más que nada en lo que es los familiares porque cuando ves un familiar o sea porque otra persona puede decir fulano ve a un familiar que falleció y por qué a un abuelo y por qué yo por ejemplo mi abuelo nunca se me presentó a mí porque en algunos casos se da y en otros no será que uno los atrae al pensar o tiene como un poder extrasensorial y los atrae y ellos aparecen o ellos del otro mundo están pensando en nosotros y se nos aparecen porque a mí más que en sueños que entiendo yo por lo que escucho las anécdotas y los relatos de la gente más que nada y las explicaciones que el doctor del soñante digamos de anhelos de encontrarse con esa persona más que nada en los sueños si no entendí mal lo veo por ese lado pero en el caso que aparecen que la mayoría de la gente relata como que los ven como de carne y hueso que se le aparece un tío que falleció un abuelo o sea por qué será que esas personas los atraen tienen poderes especiales o es que del otro mundo ellos están pensando en los que estamos acá en la tierra eso más que nada por ahí no sé si es clara mi consulta pero bueno más que nada eso bueno muchas gracias la radio está excelente y la escucho todas las noches muchas gracias buenas noches son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola Héctor qué tal buenas noches soy Daniel de acá de San Miguel bueno mirá te comento bueno yo nací en el hospital Eva Perón de San Martín resulta que cuando yo era bebé bueno tengo unas marcas acá en el antebrazo que son de agujas y un día de bueno ahora de grande le pregunté a mi vieja porque tenía esas marcas y bueno me contó que mientras tomábamos mata me contó que que cuando yo nací a los 10 días de vida ponele que yo tuve neumonía neumonía bipulmonar y los médicos le dijeron a mis viejos que bueno que no pasaba la noche que esto que el otro viste y bueno cuando se estaban despidiendo apareció un hombre un cura apareció que bueno andaba por toda la neva andaba ahí mirando y cuando se acercó a mí le dijo a mi viejo que bueno me bendijo me hizo no sé me bautizó no sé cómo se le dice y y me dijo que él iba le dijo a mis viejos que él iba a estar en una iglesia de de un pueblo de Buenos Aires llamado Lincoln bueno como mi viejo estaba medio shockeado viste porque porque no iba a pasar la noche supuestamente al otro día presenté mejorías y al día siguiente y al día siguiente ya estaba bien ponele y bueno mis viejos estaban sorprendidos que no sé qué y bueno al tiempo decidieron ir a visitar a este cura que le había dicho que estaban en una estaba en una iglesia de Lincoln y cuando fueron a esa iglesia esta persona no existía no bueno le describieron cómo era la persona y no no existía no nunca había habido un cura de esas de esas características y bueno eso fue lo raro y y de grande me enteré así que nada me pareció muy bueno así que muy buena la radio le mando un saludo a todos hola Héctor cómo estás saludos ahí a todo el equipo de otras noches bueno te paso a contar mi historia así rápido yo soy vigilador privado y bueno hace más o menos un anito y medio atrás estaba en un objetivo ahí en Puerto Madero bueno cuestión que estábamos tomando el turno de la mañana estamos todos ingresando éramos 12 12 vigiladores acá en Puerto Madero en un en un en un predio de dos torres grande todavía no vivía nadie edificios nuevos y estábamos bueno sacando a los compañeros que se habían quedado toda la noche anterior no trabajando este cuestión que faltan dos compañeros míos que para completar el turno y bueno estábamos con con otro amigo de que que estaba ahí del turno noche y me dice bueno que era el encargado no de ellos del turno noche que se tenía que ir me dice bueno espero esperamos que que venga fer porque uno de los dos mi compañero fer y otro otro más están llegando el otro aviso que estaba llegando tarde entonces me dice bueno esperemos que venga fer y y me voy porque obviamente en la guardia yo estaba en la guardia adelante no podía quedarse uno por temas de seguridad y demás entonces teníamos que decir sí sí o sí ser dos ahí adelante y se espera que venga fer y me voy dale cuando termina de decirme eso lo vemos a mi compañero fernando que pasa no él lo ve él lo saluda y mi compañero encara para el pasillo y se va a los a los vestidores para cambiarse y yo cuando él cruza le veo las piernas y y dije bueno ya está le dije bueno cambiate ahí viene fer que se quede conmigo acá adelante y me dice no 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 ahora cuando se termine de cambiar cuando viene me voy no hay apuro cuestión que pasaron unos 10 minutos y no venía me dice che fíjate que le pasó a fer me dice porque todavía no viene y no era de tardar mucho en cambiarse porque venía casi semi vestido a veces entonces yo voy voy para el fondo y a los vestidores escucho como que están como zapateando porque el piso era medio de madera y dije bueno Fer todavía se está cambiando me retrocedí sobre mis pasos no llegué a ir a verlo y dije ya se está por terminar de cambiar le digo anda yendo tranquilo dale me dice cuando él se va y cruza el dique ahí en Puerto Madero se lo cruza increíblemente a mi compañero Fernando que nosotros fuimos testigos ambos dos de verlos con nuestros propios ojos desde que le había entrado entonces me llama por teléfono y me dice che no sabes con quien me crucé recién y está yendo para allá con quien le digo me llamó me llamó por teléfono me dice me lo crucé a Fernando me dice así que imaginate la locura que quedé lado él también y yo le dije entonces a quien vimos pasar 11 27 84 1073 bueno mirá te paso a contar bien la historia yo trabajo de sepulturero en el cementerio de Moreno viste y bueno atiendo los servicios que vienen los servicios fúnebres y yo trabajo de 7 a 13 y se van a entrar al servicio después de las 13 ese día entraba a las 16 30 me mandó un mensaje a mi vieja me dice venís a comer y yo estaba mandándole mensaje a mi vieja respondiéndole siento como la presencia de alguien atrás viste cuando se te parece alguien atrás bueno me doy vuelta así no había nadie le sigo mandando mensaje a mi vieja para decirle que no iba porque llovía tronaba viste cuando tenía el cielo acá arriba ahí en la oscuridad había estaba solo yo en el cementerio se habían ido mis compañeros yo me quedaba a pararnos porque tengo que andar viajando a un colectivo que me vivía en mi casa me quedaba y le estaba comentando a mi vieja que me quedaba y me doy vuelta de nuevo así siento la presencia de alguien atrás mío y estaba esta piba parada atrás mío me pegué el cagazo de mi vida salí cagando me daban los talones en la nuca y anoche escuché el programa viste que creo que se llamaba Daniel también el colectivero mirá anoche lo estaba escuchando y contó la historia esta de esta chica que él tenía el recorrido del cementerio que le sacó boleto y después le desapareció algo así fue la historia y es la misma chica por lo que él cuenta es la misma chica que yo vi y no solo yo la vi sino otros compañeros también que trabajamos hoy en el cementerio cuando yo le conté primero se reían y después bueno hablé con un par de muchachos más que trabajaron ahí de sereno otros que estaban temprano que la han visto también es la misma chica que que le aparece a este muchacho el colectivero que te contaba anoche y bueno esa es mi historia me pegué el cagazo de mi vida buenas noches soy Gabriela de Dorrego escucho su programa hace un mes por Spotify me encanta está muy bueno qué decir bueno me han pasado un par de cosas me quedé pensando en cuál contar primero voy a contar una que me pasó cuando tenía alrededor de 16 años yo estaba en el garaje de la casa de una milla estaba el portón abierto y yo estaba esperando a mi amiga que había entrado a su casa para buscar ya ni me acuerdo porque fue hace mil millones de años y de golpe veo que se me acerca una figura celeste un poco transparente una figura cómo explicarlo casi sin forma qué pude ver una especie de redondel que se acercaba a mí podía ver una mano la palma hacia afuera extendida y podía ver una expresión una cara una cara así no sé aparentando bondad porque yo no me quedé a ver qué quería esta entidad salí corriendo por suerte estaba la puerta hacia la vereda abierta estaba la puerta que iba afuera salí enseguida pero no me olvido más de esa figura además no me olvido más de su palma hacia afuera cómo se iba acercando a mí cómo está este pedido de que me quedara ahí no me iba a quedar jamás y no sé qué es y si sabes tenés alguna leve idea de lo que puede ser te agradezco la opinión te agradezco el consejo porque la verdad me asusté nunca más me quedé en ese garaje sola y bueno a decir verdad es una amiga con la que yo ya no hablo así que nunca más tuve la necesidad de estar cerca de ese lugar pero espantan ahí espantan historias reales contadas en primera persona la noche paranormal hasta la medianoche escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal 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 hola Héctor buenas noches soy Alejandro de Uruguay Tirso es mi sobrenombre muy conocido aquí en en mi pueblo Cardona muy contento por estar en contacto con ustedes los escucho siempre y bueno tengo una historia de hace un par de años atrás tenía una novia en Punta del Este y bueno habíamos alquilado una casa en el cual de noche se sentían pasos un día estábamos de tarde tomando mate en el patio y se cayeron dos vasos de vidrio en el fogón y se partieron de la nada bueno una una parte de la noche que ella tiene una fiesta con unos amigos y amigas quedó solo y se sintió el portón de la casa se sintieron pasos y una perrita que ladró que teníamos ahí y bueno salí para afuera prendí las luces y no había nadie totalmente un poco loco todo y bueno quedás sin palabras quedás de lado no sabes qué hacer es un tema bastante feo bueno le mando un beso y un abrazo grande a todos los amigos de Argentina mis hermanos argentinos digo mis hermanos porque yo viajé durante tres años y medio en camión a Argentina Buenos Aires y gran parte de Argentina y me trataron excelente no tengo nada que hablar ustedes son como mi segunda familia y los quiero mucho así que gracias Héctor por esta oportunidad y bueno arriba un abrazo hola Héctor buenas tardes soy Silvia de la Ferrere te quería contar que en el 2015 fallece una amiga pero lo curioso de todo esto fue que esa mañana yo estaba dentro del coche esperando que salga mi mamá de un supermercado y en la puerta del lado del acompañante en un momento veo una sombra que pasa y mi amiga estaba internada yo no sabía que estaba tan grave veo la sombra y para mí era como su cuerpo que cruzaba la puerta como que se despedía de mí hora más tarde cerca de las 7 8 de la noche me entero que falleció mi amiga nunca me voy a olvidar de esa secuencia de que es como que mi amiga me avisó que se iba muy bueno el programa un abrazo contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 Héctor buenas noches soy Charlie esto me pasó haciendo adicional en el cementerio de Guernica soy personal policial obviamente comencé la guardia todo bien pero cuando anocheció en el lugar donde yo estaba un cuarto donde guardaban herramientas no había nadie se empezaron a caer solas las herramientas y en un momento dije basta eran las 3 de la mañana se abrió sola la cortina obviamente era verano no había viento miro del lado de los nichos y veo a un viejo con la cara desfigurada flotando en el aire salí despavorido corriendo esperé mi relevo a 5 cuadras del cementerio los que saben de esto se darán cuenta que no miento hola Héctor soy Luca de Quilmes mira yo mi historia es un poco loquilla pero yo trabajo en un campo y bueno soy sereno y tengo una cabaña que ahí me duermo ahí en el campo cuando trabajo tengo doble turno y siempre cuando voy a dormir en la cabaña se escuchan voces de una niña y un día me pasó por salir por por curioso y vi a una niña que se fue por el monte pero no sé si era en realidad un fantasma esa fue mi historia me asusté y bueno sorté los perros y los fueron a percibir pero no sé qué era gracias por tus historias la palabra vivo dos puntos el título de tu relato al whatsapp paranormal 11 27 84 1 0 7 3 o me llamás directamente por teléfono o por llamada de whatsapp 11 27 84 1 0 7 3 qué canción quieren que suene en la playlist paranormal mándenme el texto la canción que quieren que suene al whatsapp hola héctor me llamo cristian soy de salta mi historia se llama un duende frente a mí y es real me pasó en 2008 yo era un chico en mi barrio teníamos la costumbre de jugar todas las noches a las escondidas en la calle una noche cuando circulaba cerca de las nueve mientras jugábamos recordé que a la vuelta de la cuadra había un árbol que por las noches era muy oscuro debido a la poca iluminación de la cuadra me parecía un buen escondite cuando empezó a contar mi compañero al que le tocaba encontrar a todos corrí hacia ese árbol para subirme y esconderme cuando estaba arriba me senté en unas ramas concentrado de que no me encontrara miraba hacia el suelo cuando de repente levanto la mirada una diminuta persona estaba sentada frente a mí con su cabeza agachada tenía un sombrerito supe de inmediato que era un duende cuando de repente levanta la mirada y me miró me quedé paralizado y helado tenía la cara como de un mono muy viejo muy arrugada y los ojos le brillaron como la de un gato en la oscuridad no pasaron ni 5 segundos que decidí bajarme del árbol fui encontrado por mi compañero hoy en día ese árbol ya no está pero cuando me pasó esto solía pasar por la noche por esa calle y cada vez que pasaba se escuchaba un silbido que venía desde ese árbol esta historia es real solo se la conté a muy pocos amigos gracias buenas noches Héctor soy Virginia de Casanova y si estoy escuchando la radio en este momento y si cuando el niño estaba comentando su historia se escuchó otra voz por detrás también de otro niño como sutil pero si la escuché así que bueno sigo atentamente impresionante la noche paranormal las historias pero si el testimonio del niño salió otra voz y yo la escuché muchas gracias un beso Héctor la noche de pop es paranormal Héctor soy Matías y esto me pasó hace mucho antes de casarme con mi mujer una noche me quedo a dormir en su casa que vivía con sus padres me preparan en el comedor para dormir ahí tenía la computadora y un teléfono negro con una función de manos libres vos apretabas un botón del tubo apoyado apretabas las teclas y obviamente se escuchaba el ruido cuando vos apretabas me duermo tranquilo a eso de las 3 de la mañana me levanto apago el teléfono y al rato caigo que yo estaba solo en la habitación las teclas se marcaban solas como si alguien estuviera digitando un número todo muy extraño hola buenas noches soy Raúl de la Mazamora tengo 61 años y me gustaría comentarle una historia que me pasó cuando tenía 9 años en el año 69 que me ocurrió en Apóstoles de Misiones cuando me apareció el bomberito o el duende como quieran llamarlo me gustaría comentarle la historia y salir al aire Héctor gracias mi nombre es Lucas te quiero contar que tengo premoniciones pero no en sueños estoy lo más bien y me hago la película como una situación imaginaria me sigue por horas o por días interactúo con ese pensamiento de forma tal que a veces parece real y después pasa puede pasarme amigo a otros pero siempre son cosas malas una vez intenté cambiar la premonición pero el dolor de cabeza que me agarró fue horrible mi historia es real señoras y señores en este super lunes 31 de enero del 2022 vamos a recibirlo a él que es periodista y locutor y un especialista en redes sociales navegando por la Deep Web por la web profunda nos trae historias macabras y perturbadoras una noche más Nico Krupnik en la noche paranormal hola Nico buen lunes hola Héctor ¿cómo va? buen lunes bien bueno entiendo que el fin de semana te la pasaste navegando y buscando cositas ¿no? sí y te puedo asegurar que me estoy quedando medio trastornado con lo que voy encontrando es terrible ¿no? la Deep Web de verdad no es un mito realmente hay cosas horrendas ¿no? no es un mito y aparte la navegación la navegación digamos como nosotros por ejemplo en el navegador común estamos habituados a hacer es nos metemos en Google buscamos algo o ya conocemos una página web y entramos directamente pero acá es diferente acá funciona todo mediante enlaces mediante links donde a menos que la tengas muy clara y mucha experiencia es muy difícil saber dónde vas a terminar una vez que aprietes en cada uno de estos enlaces entonces de repente terminás viendo cosas que decís me hubiese gustado no ver esto posta ¿no? te quedás muy shockeado son imágenes fuertes son imágenes fuertes a ver vuelvo a repetir algo que dije el primer día cuando empezamos acá no todo es así pero cada tanto viste sí te aparece algo que decís ah bueno esto YouTube por ejemplo lo hubiese censurado ni te cuento Instagram o Facebook cosas que uno realmente hieren la sensibilidad Dios bueno y hoy con qué nos vas a sorprender esta noche de lunes bueno tengo una historia que está un poquito relacionada a la que conté la semana pasada pero creo que es incluso un poco más macabra un poco más perturbadora y me pareció que está buena para compartirla porque aparte nuevamente basada en un caso real alguien publicó en un foro en la deep web esta historia como algo que efectivamente sucedió después será creer o reventar Héctor pero la verdad es que esta persona lo asegura antes de comenzar ¿cómo hacen para seguirte para encontrarte en redes sociales? arroba Nico Krupnik con calas dos veces tanto en Instagram como en Twitter me buscan por ahí estoy contestando mensajes y bienvenido sean Nico Krupnik en vivo con nosotros en la noche paranormal suban el volumen ¿cómo se titula la historia de hoy? bueno al igual que la vez pasada me gustaría improvisar el título porque viste yo tengo algo Héctor cuando improviso me sale mejor que cuando planifico así que lo voy a improvisar yo a esta le pondría a flor de piel a flor de piel suban el volumen Nico Krupnik en vivo te escuchamos bueno cuando estaba creciendo yo era el más raro de mi grupo de amigos y no por una cuestión de mala fama lo que podrán estar imaginándose cuando digo raro sino que era en un sentido más humorístico yo constantemente buscaba las cosas más raras que pudiera encontrar en internet con la idea siempre de mostrárselas a mis amigos y ser de alguna manera el bicho raro del grupo pero copado ese morbo que tenía fue el que me llevó a experimentar la experiencia más terrorífica de toda mi vida todo esto comenzó cuando era un adolescente 16 años tenía nada más y era muy bueno con las computadoras me daba mucha mania con la computación en general así que me descargué el navegador Thor que es el que se utiliza para acceder a la internet profunda pensando que nada malo iba a ocurrir y me quería meter a navegar ahí para después lo que fuera encontrando ir compartiéndolo con mis amigos y de esa manera mantener mi rol dentro del grupo descargar ese navegador fue la peor decisión que pude haber tomado en tan solo una semana de estar navegando por la internet profunda ya había descubierto muchas páginas perturbadoras más perturbadoras y más perturbadoras aún realmente perturbadora es la palabra y valga la redundancia porque me alteraba ver lo que encontraba a medida que me adentraba más en las profundidades de la deep web y claro lo que iba encontrando se lo compartí a mis amigos lo hacíamos por Skype la aplicación de videollamadas así pasó el tiempo hasta que un verano descubrí un sitio que promocionaba productos y atención con esto porque es muy fuerte productos hechos con piel humana esta nueva página que había encontrado era mucho más perturbadora vendían cualquier tipo de accesorio y prendas de vestir pero hechas literalmente con piel humana Héctor uno de los productos que era bastante bastante perturbador y que fue uno de los que más me llamó la atención eran unos zapatos hechos de piel humana pero que no solamente estaban forrados con esa piel sino que además incluían venían con las uñas y los dedos todavía puestos en el momento la primera vez que vi que me encontré con esto la realidad no les voy a mentir se me hizo bastante gracioso al mismo tiempo perturbador pero gracioso porque para hacer ese tipo de zapatos me imaginaba deberían haberle cortado los pies a alguien y por supuesto que para mí eso no era algo posible no era algo creíble copié el enlace de esta publicación y empecé a compartirlo con mis amigos en Skype y mientras hacía eso en la parte inferior derecha de mi monitor apareció una ventana de chat una de esas famosas ventanas de chat de las que tanto hemos escuchado en estas historias de la Deep Web en esta oportunidad lo que decía era gracias por compartir la página yo asumí que sería el administrador del sitio web el dueño pero luego me llegó otro mensaje que decía ¿te gustaría comprar algo? me quedé recalculando yo pensaba que contestar ante esto y no sé por qué pero en ese instante quizás producto de mi inmadurez de mi juventud me hice el gracioso y le contesté claro por favor mostrame más productos a lo cual esta persona me contestó grandioso voy a ir a visitarte en tu domicilio muy pronto para mostrarte más productos en ese momento me di cuenta que era un completo idiota me invadió el pánico Héctor le respondí que era solo una broma que no era necesario a lo cual esta persona me puso tranquilo a mí me encantan las bromas me agarró tanto miedo que apagué la computadora obviamente le conté a mis amigos qué es lo que había pasado y todos empezamos a joder sobre el incidente hasta que uno de ellos siempre hay en el grupo uno que es más inteligente y responsable descubrió que esta página web estaba registrada en Buenos Aires donde todos vivíamos cuando nos enteramos de esto nos quedamos todos completamente en silencio callados nadie decía nada después de un tiempo a todos se nos olvidó el incidente naturalmente la vida siguió y dejamos la paranoia de lado dejamos de perseguirnos pero un sábado por la mañana uno de esos tantos sábados en los que yo me desperté tarde porque el viernes había salido mis papás no estaban en mi casa se habían ido a trabajar y cuando prendí mi celular tenía muchos textos que provenían de mis amigos me pareció extraño que ninguno de ellos tenía puesta una foto de perfil y al mismo tiempo que todos sus mensajes eran exactamente iguales como si hubiesen sido copiados y pegados yo supuse que se trataría de una simple casualidad algún problema del Skype entonces ignoré ese detalle y lo que todos me decían era justamente que revisara mi Skype que era muy importante mi computadora no prendía en ese momento nunca me enteré por qué entonces abrí la aplicación pero en mi celular lo que tenía era un mensaje de grupo con una imagen adjunta donde se veía y se me pone la piel de gallina cuando lo cuento al día de hoy se veía la puerta de mi casa y decía a mí también me gustan las bromas lo primero que hice fue abrir las ventanas quería ver qué había desde el ángulo en el cual se había tomado esa foto y me di cuenta que justo enfrente estaba estacionada una camioneta blanca y pude ver una figura adentro que me estaba observando me di cuenta que me estaba observando a pesar de la distancia porque era una de esas miradas que se sienten en el cuerpo una mirada penetrante me podía dar cuenta que realmente quien fuera que sea estaba mirándome esta persona se bajó del vehículo cerró violentamente la puerta de un portazo y era un hombre de tez blanca podríamos decir que en sus 40 años con el pelo bastante canoso luego de esto abrió las puertas traseras de la camioneta descargó unas cajas y empezó a dirigirse hacia mi casa yo bajé corriendo las escaleras hacia la entrada y para cuando llegué y espigué por la mirilla de la puerta este hombre ya estaba a nada a tan solo unos pocos metros de mi puerta de la nada misma empezó a patearla todo se fue de 0 a 100 en un instante me agarró un ataque de pánico y salí desesperado hacia mi cuarto para llamar a la policía marqué al 911 y automáticamente cerré y trabé la puerta de mi habitación mientras estaba ahí Héctor podía escuchar como la puerta principal se rompía por completo era un ruido terrible como de cuando alguien está tirándote la puerta abajo literalmente y al cabo de unos pocos segundos empecé a oír pasos alguien estaba caminando por adentro de mi casa recorriendo cada ambiente de mi lugar instintivamente y por reflejo se ve que me acordé que tenía un bate de béisbol guardado abajo de mi cama entonces de tantas películas de acción y terror que uno ve lo primero que se me ocurrió fue voy a agarrar el bate de béisbol y me coloqué justo al lado de la puerta preparado para defenderme la idea era golpear a esta persona apenas entrara el tipo dicho y hecho empezó a golpear después a empujar y finalmente a patear mi puerta hasta que logró tirarla abajo apenas vi su cara asomarse mínimamente le pegué pero con una fuerza creo que utilicé hasta la última energía que me quedaba en ese golpe fue tan pero tan duro como le di que el tipo quedó desorientado y aproveché esa ocasión para escaparme lo más rápido posible pasando justo para el lado suyo cuando llego a la planta baja escucho como este intruso empezó a gritar pero de una manera salvaje y pude darme cuenta de que no eran gritos de dolor eran gritos de furia el tipo estaba enojado estaba frustrado estaba furioso logré alcanzar la entrada de mi vecino y al llegar él ya sabía lo que estaba pasando y estaba esperándome con la puerta abierta y el teléfono en la mano ya estaba llamando a mis padres unos minutos después llegó la policía Héctor pero ya era demasiado tarde ¿sabes por qué? porque este hombre había desaparecido y sin dejar ningún rastro salvo por esas cajas misteriosas que tenía con él y que ahora estaban arriba de mi mesa cuando las abrimos nos encontramos con varios artículos fabricados a base de piel humana incluyendo los zapatos que habían originado este conflicto al ver y oler esos productos personalmente teniéndolos ahí adelante mío se me generaron unas náuseas y una sensación de escalofríos en todo el cuerpo que la recuerdo como si hubiese sido ayer pero a pesar de lo tan desagradable y nefasto de este momento que estaba viviendo nada pero nada se compara a lo que sucedió unos instantes después a medida que los efectivos del 911 iban retirando las distintas piezas de las cajas empecé a notar algo que jamás podré quitar de mis pensamientos se trata de un tormento tan espantoso y tan doloroso que sin lugar a dudas va a acompañarme por el resto de mis días resulta ser que adentro de cada una de esas cajas y perdón si me pongo un poco mal mientras lo cuento estaban las diferentes piezas enfermizas hechas con piel humana que este psicópata había ido despellejando de sus víctimas pero aparte adentro de las cajas también había algo más y eran las fotos de perfil impresas de cada uno de mis amigos en ese momento entendí que me había dejado una caja por cada uno de ellos y que en el interior de cada una de esas cajas lo que estaba viendo eran souvenires hechos a costa de su matanza y de su sufrimiento y que en ese acto de morbosidad y locura inconcebible impronunciable este tipo había hecho precisamente su broma aquella broma con la cual reaccionó o podríamos decir que se vengó de la mía las autoridades me aseguraron que el sospechoso era un asesino serial y que ya había matado a varios adolescentes de mi edad yo les expliqué cómo había empezado todo y les mostré su página en la deep web con lo cual se llevaron mi computadora y gracias a esto pudieron eventualmente localizarlo pasó un tiempo largo pero lo consiguieron cuando entraron a su departamento se encontraron con que prácticamente todo estaba hecho de piel humana desde los muebles hasta la ropa con la que el tipo se vestía una inmundicia inimaginable hoy en día este hombre está preso Héctor condenado a cadena perpetua por supuesto y yo por mi parte aprendí mediante la peor de las experiencias a comprender y también a respetar los límites de la internet y de la virtualidad y en especial de la internet profunda aunque jamás voy a poder desprenderme de la culpa con la que cargo ya que a fin de cuentas fueron mi estupidez e inmadurez las que provocaron la muerte de todos mis amigos dios mío es Nico Kruvnik y la historia paranormal de la deep web de este lunes como saben son historias reales pueden escribirle directamente a Nico para todos los que también sean fanáticos de meterse de navegar con cuidado y con prudencia me imagino Nico tal cual Héctor y si me permitís hacer ese pequeño agregado a colación de lo que dijiste creo que esta historia está buena como moraleja las que conté antes también pero esta en particular de que hay que tener cuidado cuando uno no comprende del todo el funcionamiento de algo como por ejemplo es la internet profunda y no pecar de curioso porque realmente nunca se sabe qué es lo que puede llegar a pasar ¿Cómo te siguen Nico? ¿Cómo te encuentran? Bueno soy arroba Nico Kruvnik con K siempre con K arroba Nico Kruvnik en Instagram y en Twitter estoy respondiendo todo así que bienvenidos sean esos seguidores bueno que tengas una super semana y el próximo lunes volvemos en vivo Nico me encantaría Héctor te mando un abrazo enorme a vos y a toda la gente que está escuchando un abrazo grande cuídate vos también chau chau Nico Kruvnik en vivo en la noche pop paranormal que fuerte la Deep Web ¿no? 11 27 84 1073 descomprimimos con una canción y seguimos en vivo no se vayan la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal señoras y señores llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 20 a 24 pop radio super lunes 31 de enero del 2022 los invito a escribir en Twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 20 a 24 pop radio suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de el día que perdí mi alma en primera persona mi nombre es Adrián tengo 42 años soy de Bernal pero mi historia tiene lugar bastante lejos de allí más precisamente en Campana allí vivía mi abuelita me acuerdo que de chico era toda una aventura cuando íbamos ya que teníamos que combinar tramos de subte tren y colectivo me gustaba mucho el barrio de la nona calles de tierra y muchos árboles su casa era toda blanca con tejas de color naranja y arbustos con rosas a los costados era inocente yo no entendía que eran esas botellas con líquido que mi abuela daba a los vecinos me acuerdo que una vez de curioso casi me tomo el contenido de una y justo me pilló mi viejo deje eso carajo que es para el vecino no me cuestionaba mucho fue recién cuando tuve 10 años que me di cuenta que mi abuela no era como cualquiera en aquella ocasión mi madre me había llevado para que yo pasara el fin de semana allí el día sábado por la mañana salí a jugar con los vecinos estábamos en la vereda jugando a la pelota y vinieron chicos de otro barrio pero no a jugar me acuerdo que nos pegaron y nos robaron la pelota yo fui llorando a contarle todo a mi abuela me acuerdo que ella me dijo que todo iba a estar bien después se encerró en su habitación y yo sentí un olor raro como si estuviese hirviendo yuyos al otro día golpearon la puerta eran un señor y una señora traían envuelto en toallas a ese que me había robado la pelota lo miré y me asusté estaba todo lleno de granos con pus mi abuela los invitó a pasar no sin antes decir pasen pero que sea la última vez en otra ocasión cuando yo tenía 15 años volví a visitarla quise darle una sorpresa ya que ella no salía pero al llegar me encontré con que tenía visitas había varias señoras mayores en la casa me dijo que no me preocupase que sus amigas se irían al día siguiente esa noche dormí en un colchón en la cocina lo que pasó después aún sigo debatiendo si fue un sueño o no soñé con una mujer rubia que me llenaba de besos y caricias recuerdo que en el cuello tenía un colgante con una piedra verde como todo adolescente esos sueños son recurrentes pero lo más extraño fue que al observar irse a las amigas de mi abuela vi que una de ellas tenía el mismo colgante que la mujer joven de mis sueños es la primera vez que cuento esto mi abuela falleció cuando yo cumplí 20 misteriosamente su casa quedaba según cuidador pero nadie entraba los vecinos o gente de la zona parecían temerle a la casa decidí que yo iba a vivir allí mi familia estuvo de acuerdo yo quería develar misterios sobre mi abuela pero al llegar me encontré con que faltaban cosas yo recordaba la casa con muchos libros frascos y objetos raros pero no había nada pensando que habían robado se lo conté a mi madre y ella me dijo que la nona había vendido muchas cosas antes de morir la primera noche que pasé allí fue aterradora hasta que salió el sol no dejé de escuchar pesumias como si un animal caminase por toda la casa la segunda fue peor escuché ruidos en el patio y fui a ver había allí un perro negro no estaba en posición de ataque o gruñendo el animal estaba de espaldas mirando hacia un limonero en el patio le silbé el animal se dio vuelta y vi que tenía ojos rojos salí corriendo y tranqué la puerta el ambiente en la casa era misterioso como si no estuviese solo por el rabillo del ojo veía siluetas que al darme vueltas ya no estaban pero lo más siniestro era el patio aquel limonero estaba seguro que allí había enterrado algo sentía algo oprimiendo mi pecho cuando pasaba por ahí me faltaba el aire otra vez de noche volví a ver pero no era aquel perro era un ser con atuendo de monje que caminaba en círculos alrededor del árbol mientras rezaba algo en latín lo vi desde la ventana de mi cuarto estaba decidido tenía que descubrir que había allí abajo hice un pozo bastante profundo finalmente encontré algo era una bolsa de cuero negra sin salir del pozo vacía allí su contenido haciendo eco y levantando nubes de polvo dos objetos cayeron una daga y un libro de tapa roja sin título me puse a ojear aquello estaba todo escrito en un idioma desconocido para mí pero no tenía buena pinta lo único que pude entender fue el nombre y apellido de mi abuela escrito en color rojo en una página en blanco quería dejar toda esa mierda ahí miré para arriba para volver a trepar entonces vi como desde el borde me observaba aquel perro negro y el tipo de capucha negra me quedé en posición fetal temblando no sabía qué hacer volví a tomar el libro había más páginas en blanco miré la daga sabía que lo tenía que hacer me hice un corte en el dedo y con sangre firmé la página cuando volví a mirar hacia arriba ya no había nadie salí con el libro en las manos no me sentía diferente pero aquel idioma extraño ahora me era tan claro como el español no tuve necesidad de volver a mirar ese libro ahora sabía muchas cosas pronto comencé a retomar el trabajo que mi abuela solía hacer brebajes pociones y hechizos hasta hace poco seguía en ese particular oficio hasta que de pronto comencé a enfermarme pensé que era el maldito covid pero cuando vi una vez más a ese monje y al perro negro supe que algo no estaba bien me dolía todo el cuerpo tosía sangre y flemas busqué en el libro para ver si podía descubrir qué estaba pasando y me di cuenta de algo aterrador la firma de mi abuela había desaparecido ahora solo estaba la mía ahí fue que me di cuenta que no era cáncer lo que mató a mi abuela a sus 65 años era ese libro maldito quizás ahora su alma descansa en paz pero la mía está bien condenada comencé a perder mucho peso estaba en los huesos sentía que era en vano pedir ayuda aquel libro yo había consumido más que mi alma con las pocas fuerzas que tenía pensé en cortarme las venas con aquella daga pero no tuve el valor ese maldito libro me había costado caro lo miré con odio y comencé a apuñalarlo con la daga una y otra vez mientras lo hacía podía oír golpes en la puerta y ladridos del libro brotó mucha sangre me puse furioso y comencé a deshojarlo y prendí fuego a los restos comencé a sentirme mejor físicamente pero algo no estaba bien varios vecinos en la zona comenzaron a fallecer yo los conocía mi abuela les había ayudado con matrimonio con enfermedades o proyectos yo también había ayudado a algunos de esos aquello no era COVID me asusté al recordar que mi madre siempre me dijo que a ella y a mi papá les había costado tenerme fui lo más rápido que pude a la casa de mis padres por el camino recibí una llamada ambos habían fallecido en un accidente de tránsito desde aquel día ya no sonrío mi cuerpo está bien pero mi espíritu está quebrado tengo sentimientos encontrados ayudé a muchas personas pero creo también haber causado muchas muertes espero que mi historia sea tomada en serio la magia puede parecer algo atractivo pero nunca saben qué puede estar detrás de todo eso suelen visitarme fantasmas por la noche veo los rostros de todas esas personas a las que quise ayudar pero terminé condenando a veces me empujan de la cama a veces me muerden o arañan también veo al monje y al perro negro él tiene otro libro en las manos lo abre y me enseña una página en blanco quiere que firme de nuevo quiere que hagamos otro trato lo más irónico es que no me dejan vivir en paz pero tampoco morir tuve varios encuentros con personas con COVID y nadie se explica cómo sigo sano me mudé a la casa de una tía y aquí somos 10 todos se enfermaron menos yo no voy a firmar de nuevo ya tuve suficiente mejor no ser un cobarde y afrontar las consecuencias está en ustedes creerme un loco un cuerdo un santo o un pecador yo jamás voy a olvidar el día que perdí mi alma esta historia es real hasta la medianoche escuchás a Héctor Rusi en la pop 101.5 te digo que más o menos justo te escuché acá en el programa que estabas comentando del déjà vu que se vivió ayer vos sabés que tendría que escucharlo nuevamente pero casi 99% segura que hoy se dio un déjà vu igual más o menos una historia que contó un muchacho pero bueno era en vivo lo habló en vivo y contó la misma historia que yo ya había escuchado media hora antes ponele más o menos era entre el rango de horario 9 y 20 más o menos cuando escuché la segunda vez escuché la misma historia en vivo fue eso lo raro porque si era un mensaje grabado decís bueno sin querer pasaron un mensaje repetido pero era en vivo o sea me gustaría después cuando suban el programa youtube que lo suelo escuchar también de ahí voy a prestar atención bien a ver si fue una idea mía o realmente hubo un déjà vu si pueden chequearlo ustedes hoy mejor hoy por las dudas no sé cuándo pasarán este mensaje es ahora el 27 de enero y bueno más o menos el último que llamó en vivo fue de esas dos veces que lo escuché 9 y 20 más o menos aproximadamente el horario que contó la misma historia que ya la había contado yo la había escuchado salvo que me confundí y era grabado y después hablo en vivo lo mismo pero era la misma historia bueno saludos gracias hasta luego hashtag de 2024 pop radio no no era grabado era en vivo pero evidentemente está pasando muy seguido esto de los déjà vus al aire déjà vues quien habla por teléfono hola buenas noches hola que tal buenas noches buenas noches como te llamas mi nombre es victoria y bueno tengo una historia para compartir con ustedes hola victoria dale te escuchamos bueno hace un año y medio me mudé donde estoy yo ahora y fue un proceso complicado de mudanza porque fue en el medio en el medio de la pandemia entonces digamos que para quienes están en el mundo o creen en el asunto de la energía está todo un poco complicado bueno nos mudamos sin ningún problema pero todos en mi casa notábamos la presencia de una señora pero no una presencia hostil sino alguien mirando observando escúchame para perdóname en la casa nueva en la casa nueva notabas eso en la casa nueva bien si 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 en la casa nueva en mi familia es normal tener este tipo de percepciones y que pasen cosas quizás un poco extrañas y que la gente por lo general no nos cree pero bueno cuestión que un día hablando con mi mamá le comento siempre en determinados horarios veo como si una señora se asomase a ver qué estoy haciendo ¿no? me dice mira yo también la vi y mi hermana que es como la más escéptica también la vio un día yo ese día no estaba en casa un perro en el edificio que estaba perdido justo fue a nuestra puerta y bueno llamamos al encargado etcétera era de ella pero nos contó que era de la antigua propietaria y nos contó un poco de esta antigua propietaria para ese momento yo ya había vuelto de hacer unos mandados esta propietaria no se murió de una manera muy feliz que digamos le habían diagnosticado un cáncer terminal ¿sí? y decidió arrebatarse la vida o terminar con todo básicamente abogándose en la bañera del baño de mi casa porque no quería someterse al tratamiento y tenía una personalidad muy glamorosa me acuerdo que la encargada la comparó como una Susana Jiménez por decirlo de alguna manera entonces entiendo por qué quizás esta presencia yo lo notaba como alguien que está perdido en un lugar que se queda mirando como dónde estoy o dónde están mis cosas o qué pasó pero yo se estaba volviendo muy molesto y aunque insisto no era hostil ni pasaban cosas violentas decidimos decidimos un día simplemente darle luz ¿no? prendiendo una vela e invitarla a a seguir su camino porque ya no pertenece más a este plano y bueno desde entonces ya no la vemos más y bueno quería compartir eso con ustedes por si a alguien también le pasó en algún momento y el consejo que puedo darles es no tener miedo porque ahí sí se puede complicar el asunto buen consejo te mando un beso grande victoria gracias por acompañarnos gracias a ustedes por acompañarme a mí y para haberme tomado el llamado un beso grande un beso grande chau son los últimos minutitos antes de llegar a las 12 de la noche de este lunes 31 de enero del 2022 para hablar en vivo conmigo la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 una palabra vivo dos puntos el título de tu historia al 11 27 84 10 73 que dicen hola Héctor el tema de los perros salvo es una sensación de amor que uno tiene esos animales que realmente sí es verdad y que están están y que se te despiden te despiden y que los soñás también pasó lo mismo que este señor que te llamó mi perro falleció lo lloré era un dobermo Johnny y la noche después de que lo enterramos lo soñé y lo veía lo veía en mi patio pero lleno de tierra y yo le decía y yo le decía hola mi amor le digo cómo está mi vida era como que él me miraba nada más solamente me miraba y con la mirada me transmitía algo me decía decirle a mamá mamá es por mi mamá ¿no? que ponga flores no me gusta el olor a tierra no me gusta el olor a tierra que ponga flores dicho y hecho mamá cuando le conté primero me dijo no bueno después le puso un rosal y dio unas hermosas rosas y es un sentimiento muy 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 lindo el que uno tiene con sus animales bueno nada los queremos mucho y me has hecho volver atrás me emociona porque mis perros fueron todos para mí y los sigo amando un beso hola chicos ¿cómo andan? hola Noel Padrón te adoro Héctor lo mejor que está en la radio hoy por hoy sos un grosso te sigo siempre yo tengo muchos presentimientos premoniciones no sé si son pero son presentimientos de lo que puede llegar a pasar un día para el otro me pasó cuando falleció Jorge Ibáñez le dije a los chicos del trabajo le dije ¿sabés va a morir alguien muy famoso de la tele que es inesperado que pase que nadie lo va a poder creer y todos se me rieron en la cara y bueno y pasó Jorge Ibáñez tres días después y me decían ¿cómo sabías? vos sabías algo yo qué sé y nada eso fue uno de los presentimientos que tuve y después otra de las cosas que me pasan siempre cuando un compañero un primo una hermana o quien sea estoy al lado de ellos me pasó en Uruguay también de que me tiembra cuando me tiembra la pierna es porque alguien está embarazada eso lo heredé de mi madre y es loco es loco y nadie me le quería y durante años yo hace 14 años trabajo en el mismo lugar y siempre que he pasado eso digo chica ¿quién está embarazada? y siempre alguna estaba embarazada y no lo podían creer con el tema del pie y mi patrón que no cree nada nada me decía no es todo mentira bueno historias en primera persona también ¿quién habla? hola buenas noches hola buenas noches sí ¿cómo te llamas? hola mi nombre es Susana soy de Tandil hola Susana bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia ¿sabes que hace 21 años más o menos en mayo junio estaba en mi casa y yo tengo así como promociones pero en despierta no dormida y presentí que se mataba Rodrigo en la ruta con la que me meto a bordo y yo lo cuento a quien era mi marido a mis amigas así y te dicen que estás loca en eso veo una nena que me golpeó la puerta y me dice ¿viste? se mató Rodrigo pone crónica bueno unos dos o tres días pasa textual todo eso me golpeó en la puerta una nena que yo la cuidaba y me dijo ¿viste? se mató Rodrigo pone y es como que te agarra mucha angustia porque como diciendo que bueno igual yo tampoco el teléfono de Rodrigo lo tenía para decirle no salgas pero me pasan muchas de esas cosas acá en Tandil hay un parque que vamos todos los domingos y hace muy poquito también iba manejando a mi marido y le dije anda despacito porque hay una mamá que llora y un nene que le pasó algo anda despacito yo no sabía si al nene le íbamos a atropellar no sabía y veía la ambulancia y mi marido y mi hija me miran como diciendo otra vez con las brujerías y estuvo despierto y cuando se iba a casa la veo el teléfono y en el facebook apareció en una radio que así ¿cómo se dice? en un portal digital que donde exactamente lo juro por mis tres hijas pasábamos con mi marido se cae un nene de un juego y queda atascado así que tuvo que ir al aire para contar su historia 11 27 84 10 73 la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 hola Héctor ¿cómo andás? soy Ulises acá de de Monterande de provincia bueno yo no sé si esta paranormal pero pero es lo que me pasó a mí bueno esto me pasó una de las tantas veces que me fui a dedo a misiones no sé si era cansancio o si era algo algo que realmente o sea yo estaba o sea ilucinando pero era más o menos calcularle eso de las 3 de la madrugada en la cual miraba para el costado de las calles viste o sea de la ruta y sentí que se me que se me venían a ver cómo te puedo explicar esto o sea viste como como víboras y esas cosas viste como si fueran que se me subían para encima del cuerpo viste bueno y otra ahí o sea te cuento rapidita que creo que ya escuchamos más de una oportunidad en la cual o sea tuve una pesadilla que estaba durmiendo yo ya de noche y en la cual clarito veo cosa contra contra la pared del lado donde duermo yo un perro negro así que nada quiero aprovechar entonces o sea no sé cuándo está el doctor las heras si le podría llegar a preguntar porque no es la primera vez que escucho eso sobre los perros o sea qué significa cuando en tu sueño o sea te aparece un perro negro bueno Héctor acá entonces bueno de parte Ulises y entonces un saludo para todos ustedes ahí que la radio está genial está hermosa siempre te escuchamos con ella nos recabamos de miedo pero bueno así es bueno saludos a la radio y la radio está buenísima nos vemos Héctor Rusi en la pop 115 muy buenas noches a todos Héctor en primer lugar bueno te escucho desde que empezaste acá en la radio con Paranormal sos un capo se te quiere se te aprecia mucho te iba a decir tengo un montón de historias para contar así que si quieren llamarme me pueden llamar y bueno yo viví en Capilla del Monte y cuento una cortita y y estaba con una chica que esta chica era clarividente siempre veía cosas que yo no veía y estábamos bajando de la montaña y vemos de lejos ya estábamos en el pueblo pero veníamos de ahí vemos de lejos que viene como un punto de luz blanco y a las chapas en no sé cuestión de segundos 10 segundos 20 segundos nos pasó por por al lado de la cabeza que me tuve que agachar y correr para un costado y lo que vi era como una estela blanca de una luz no sé medio transparente y se fue para la montaña loquísima y así cosas así vimos un montón allá en Capilla pasaba todo el tiempo cosas si quieren después les cuento esto buenas noches soy Carlos trabajo de seguridad Loma y ahora a saber lo que me pasó anoche era como la tierra mañana voy al baño y me apareció una sombra negra bajo la temperatura bajo la temperatura y me apareció una sombra negra justo en la puerta del baño no me podía ni mover todo no me podía mover se dio los ojos y me decí los padres muertos de ser padres muertos pero lo que me llamó la atención es que después que desapareció la sombra me sentí débil me sentí débil no sé si es que me comió me comió energía me sacó me sacó la energía me sentí débil eso que me llamó me llamó la atención no sé si me chupó energía no tenía ni ganas de caminar nada me llamó a Carlos y te bajó de seguridad Loma contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 bueno chiquitos y chiquitas yo les propongo con estas historias salir del clima paranormal hay sucesos que no podés explicar pero si contar mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 la noche paranormal hoy está chico de rosario llegué a las 12 cago en las patas y ya seguí laburando como tiene que ser loquillo yo de uruguay llegué a las 12 quien llegó a las 12 de la noche con nosotros 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 llegué 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 un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo loquito buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches a toda la gente de la trasnoche paranormal y todo lo que escuchan llamo para saludarte felicitarte por la radio como siempre acá te estoy escuchando estaba escuchando la historia central del tango esa que se quemaba todo está muy buena la historia muy buena la radio como siempre Héctor bancándote hasta las 12 a fun con la trasnoche y en estos días te voy a estar mandando algunas de otras experiencias que tuve en la vida muy buena la radio como siempre y espectacular tu programa espectacular aunque algún boludo llame y diga que no se que espectacular tu programa Héctor te felicito como siempre y nunca cambies el formato es una masa y no hay sin igual sin igual el programa Héctor te felicito no se toca che nos vamos gracias por acompañarnos este programa y todos los programas los dejo colgados en mi canal de YouTube que es Héctor Locutor Héctor Locutor buscame en YouTube suscribite gratis a mi canal de YouTube y haces maratón de la noche paranormal maratón de la noche paranormal en mi canal de YouTube que es Héctor Locutor Héctor Locutor apretá el botón de suscripción tocá la campanita en Héctor Locutor ya saben también que nos pueden seguir ayudando usando el hashtag numeral de 2024 Pop Radio sigan usando el numeral de 2024 Pop Radio si te llaman de Ivope en estos días que termina el mes y empieza febrero te van a llamar de Ivope te van a mandar la encuesta por mail de Cantar Ivope responde la encuesta si yo escucho Radio de Noche de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche escucho Pop Radio 101.5 de lunes a viernes de 20 a 24 yo escucho la Pop 101.5 eso tenés que responder Chao Mauro Campañolo en la puesta al aire Alejo Moran en la primera parte del programa Noel Padrón con nosotros en la locución cubriendo a la Mona Carvallo Iván Cano Lautaro Villamor en la producción Rodrigo Blanco Editor Alejandro Persia Javier Fábregas coordinan la radio yo soy Héctor Rossi me voy para el canal 26 se quedan en Pop Radio 101.5 me siguen en las redes sociales en Instagram arroba Héctor Locutor OK tengo la tilde azul seguime a partir de ahora Héctor te sigo desde hoy casi febrero muchas gracias chau te sigo desde la próxima chau 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 Gracias por ver el video.